Música Muy buenas noches región de Murcia, muy buenas noches a las poblaciones de la extensa costa murciana, a las poblaciones del norte de nuestra región, noroeste y altiplano. Buenas noches a quienes residís en las comarcas del Alto y Bajo Guadalentín. Buenas noches vecinos de Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alameños. Buenas noches desde esta hermosa ciudad conocida por su sol y exagerada por sus colores. Lorca donde lo blanco no es muy blanco, sino blanco. Donde lo azul es más que azul. Donde la Semana Santa de cualquier año se vive como si fuera la última. Lorca, con su castillo vigilando, nos regala esta noche minutos de pasión. Señoras y señores, vamos a contemplar, gracias a Siete Región de Murcia, el Jueves Santo según Lorca. Pues saludos cordiales desde la Ciudad del Sol. Estamos viendo en sus pantallas, en nuestras pantallas, en las pantallas de la Televisión Autonómica, en esa ventana que se abre esta noche desde Lorca, La Carrera. Durante todo el año, en Lorca, esa calle que ustedes están viendo ahí, se llama Avenida Juan Carlos I. Pero en Semana Santa y cubierta de arena es la carrera por donde discurre este desfile bíblico pasional, el primero de los dos más importantes de la Semana Lorquina. Jueves Santo, Lorca. Hoy preside el Paso Morao. Tendremos toda la parte final del desfile de la procesión ocupada por los moraos en pantalla. Moraos en Lorca, morados en el resto de nuestro país, pero abre el cortejo, el Paso Encarnado, la archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre. Tenemos a alguien que nos ha acompañado durante todos estos años, porque no es la primera vez que estamos en Lorca, no hemos fallado en ningún año. Ella es Judith Medina, del Paso Encarnado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lucía, y gracias por invitarnos una vez más a estar aquí. Y como bien has dicho, nosotros somos los que abrimos la procesión con apenas una pequeñísima representación, concretamente con nuestro estandarte guión, el estandarte del medallón del año 1940. Y yo he invitado a Judith para que nos invite ella a algo muy importante. Exactamente, es que solo traemos esto esta noche aquí a la carrera, porque nosotros a las 12 de la noche, desde la iglesia de San Cristóbal, comienza la procesión que preside la archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, Paso Encarnado, la procesión del silencio. Una procesión totalmente diferente a la que vemos aquí, y desde aquí invito a la gente que está en el palco, a la gente que está ahora en sus casas, a que vaya al barrio y disfrute de una procesión diferente. Una procesión, la procesión del silencio, es una procesión muy querida, muy mimada por todos los dolorquinos que discurre únicamente en las calles del castizo barrio de San Cristóbal. Judith, como te he dicho, bienvenida, te digo muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque en pantalla vemos ya pañuelos azules, y es que es el turno de presentarles a quienes nos va a comentar el paso azul, o a quienes nos va a acompañar en este trozo de la carrera, que es Luis Antonio Torres del Alcázar, conocido también porque no nos ha fallado en los últimos cinco años. Luis Antonio, buenas noches. Muy buenas noches a todos los ciudadanos de la región de Murcia. Y ahí está el estandarte de la Santísima Virgen de los Dolores, obra de Milano Rojo de 1945, en la que ustedes pueden contemplar el rostro de nuestra madre, la gloria del paso azul, la Virgen de los Dolores. Vamos a oír el sonido del orca. Si ustedes se aprecian un poquito el sonido al fondo, ya estamos oyendo esa banda del paso azul, una banda que interpreta un himno concretamente, que son las caretas. Así se conoce al himno del paso azul, y que a su paso por presidencia tendremos el momento de poder escucharlo mejor. Si no me equivoco, en pantalla tenemos la banda, perdón, el grupo de... De bandas y cornetas del paso azul. Vemos que a la izquierda de las pantallas están ubicados todos los lorquinos y visitantes a esta ciudad, que han escogido el azul para defensa, y frente a ellos el paso blanco. Verán ustedes después esos pañuelos blancos, sondeando que ahora mismo se encuentran escondidos, tapados, o esperando a que pase algo más gordo para empezar a formar lo que nosotros denominamos como la pelea cariñosa. Vean ustedes los balcones, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Lo que ustedes han visto en pantalla es también la legión séptima de la época de Tiberio de César, que bajo cuyo mandato imperial ocurrió la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo apuntaría otro detalle. Para los ciudadanos que se acercan hoy a la Semana Santa de Lorca, que tengan en cuenta que el paso azul, como el paso blanco, son como especie de mini-estados. Tienen una jefe de Estado, que sería su virgen respectiva, una junta de gobierno que sea el gobierno, un himno, que es lo que van a escuchar ahora mismo, y la bandera. Vamos a oírlo. Las caretas. Tenemos que comentar que en el que... que es muy emocionante, o sea, que es adulto, pues esta música que a muchos de ustedes les suena a poco o a nada, pues es como esa canción de Nana que todos hemos tenido por primera vez en nuestro oído. En pantalla vemos la bandera del paso azul que entra ondeando y sale ondeando. Ondeando. Es decir, como bien pueden apreciar, la bandera no es un elemento estático, es otro elemento que enfermorece los corazones de los azules y lo enaltece, se sienten orgullosos, y sobre todo cuando van procesionando las dos banderas del paso azul juntas, como lo estaban ustedes viendo en pantalla. La bandera es esa otra representación más cercana a la Virgen de los Dolores, a esa piedra angular que tiene el paso azul, porque ella es el alfa y el omega, que hoy, en esta noche, no la verán ustedes, pero que mañana triunfamente pasará por las calles y plazas de la ciudad de Lorca. Y ahí es donde está también el emblema de nuestra madre. Aquello que, el emblema, que está bajo la profecía de Simeón, en el que el anciano le dijo a María y una espada te atravesará el corazón y te partirá el alma. Y ahí es donde está ese emblema, ese escudo de la hermandad de la hermana. Estamos viendo a esos romanos. Ahora mismo están pasando por presidencia. Hay que decir que esta noche en presidencia se encuentra doña Carmen Sandoval, directora general de Transporte, y don Salvador Marín, consejero de Universidades de Empresa e Investigación. Es una presidencia muy diferente a la que se podrá ver mañana. Tenemos en pantalla ahora mismo también al presidente del paso morado a la derecha del alcalde de Lorca. Un paso morado que, como les decíamos al inicio de la retransmisión, preside hoy la carrera. Y las caretas, que de nuevo rompen el silencio y rompen los vivas y los no vivas de blancos y azules. Y ese flamear de pañuelos blancos y azules, puesto que obviamente hay que hacerse notar, el azul se hace notar con el himno del paso azul, y el blanco también quiere hacerse notar como que está ahí presente, preparado para la lucha, porque a fin de cuentas es una lucha, pero también es una rivalidad sana. Pues es un precioso momento para saludar a quien también nos va a acompañar en esta mesa de retransmisiones y que nos ha enviado urgentemente y muy cariñosamente el paso blanco de Enrique Pérez. Richard, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Supongo que ahora mismo en esta retransmisión no estás en el mejor de tus momentos. Pues no, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es la primera vez que vengo, soy el novato hoy, y bien, pues yo no, ahora los blancos es el momento, es lo que decimos mucho aquí, del bocadillo, ahora es cuando la gente que se ha llevado al palco la haba, el bocadillo, el paso blanco empieza a comer. Bueno. Mientras que pasa el paso azul, cena. Pues es el momento de la venienda del paso blanco y también de negarse a ver un poco lo que hay en carrera. Aparece una figura importantísima que es el caballo. Es el caballo, sobre todo. Hay que recordar que si por algo es conocida la Semana Santa de Lorca fuera de nuestras fronteras es porque hay caballos. Caballos y bordados. Caballos y bordados. El bordado que lo luce el caballo. Y ahí tienen en pantalla ustedes Antíoco IV Epífanes, que es una clara representación de la mano izquierda de Dios. Y representa en concreto un momento histórico importante que es la dominación, o mejor dicho, la sublevación palestina contra el imperio selucida griego en el año 167 a.C. Ya que este señor mandó colocar una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Y como bien saben ustedes, los judíos tienen absolutamente prohibida cualquier figuración en la representación de la divinidad. Miren ustedes si el caballo es importante, si la figura del caballo es importante en la Semana Santa de Lorca que a su suma, su conjunto, incluso se le ha dado unos nombres especiales. Dos caballos, una viga. Tres caballos es una triga, si no me equivoco. Cinco, una quintilla. Una quintiga. ¿Cómo? Quintiga. Quintiga. Y seis, una siga. Una siga. Y la cuádriga. La cuádriga. La cuádriga. No la podemos olvidar, por supuesto. Son los cuatro. Es el tiro por antonomasia histórico. Tenemos en pantalla las profetisas egipcias que representan una serie de diferentes... Son amazonas. Que son el primer grupo de amazonas de la Semana Santa de Lorca y ahí tienen ustedes, por ejemplo, al dios Osiris, que es esa capeta de color verde. Y aparecen también otras deidades egipcias como Nut, diosa del cielo. Ahí tienen ustedes a Rad, ese de color carmesí. Son capetas de Miguel García Peña Rubia. De nuevo en pantalla, ahora mismo, a un primer plano. Tenemos que decir que esa carroza, carro, 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 es muy movible. Se puede dar vueltas en la carrera, después veremos otras que es imposible. Es un carro ligero. Y el hecho de que sea un carro ligero permite el estar dando vueltas a la carrera, lo cual, por edad, permite cubrir lo que nosotros llamamos los profesionistas, la carrera. Puesto de que algunos no entenderán posiblemente de que la procesión de Lorca la componen diferentes elementos que no son estáticos. Algunos son más movibles, más dinámicos y otros son más estáticos. Entonces, para poder confluir lo que es el paso de ese antiguo cuarto de Pifianes con ese Marco Antonio que han visto ustedes en pantalla hace un momento de refilón, pues para eso está la caballería que ahora mismo se encuentra en pantalla. Hay que decir que los caballos hacen que la carrera, la procesión tenga un cierto ritmo, tiene que haber entre ellos un espacio para que puedan enseñarnos maravillas como las que estamos viendo ahora mismo. Por supuesto. Se está haciendo... Qué bonito. Es que la Semana Santa de Lorca también es un espectáculo equino. que cueste. Miren, miren ustedes. Y la destreza en este caso de las manzonas es insuperable. Como el Paso Azul siempre ha mimado y sobre todo en este caso en concreto este grupo. maravilloso. Bueno, qué maravilla. lo veíamos al inicio vemos imágenes de lo que ya hemos estado pudiendo disfrutar. Ahí tienen en pantalla por ejemplo la Diosette que era de color naranja amarillo, naranja. Si no me equivoco nos encontramos ahora frente a la infantería egipcia. Egipcia, sí. Como quienes hayan podido contemplar la Semana Santa de Lorca o la conozcan sabrán que por ejemplo el domingo de Ramos el Paso Azul es eminentemente egipcio igual que el Paso Blanco es eminentemente hebreo. Es decir, la dicotomía del pueblo opresor sobre el pueblo oprimido. Vamos a escuchar de nuevo esas caretas que tenemos aquí a Enrique Pérez del Paso Blanco deseando de hoy. Sí. Y aparece en pantalla pues la primera treda. Marco Antonio. En ese medallón pueden ustedes contemplar Cleopatra y Marco Antonio en la alusión directa a la unión de los imperios y que bajo el dominio de Marco Antonio pues se constituyó Palestina quedó bajo el dominio y el mandato de Marco Antonio. También nos recuerda lo que se ha llamado triunvirato existente entre Octavio, Lípido y Marco Antonio. y como bien ha comentado y como bien ha comentado una triga. Tres caballos y su paso es triunfal. Es decir, no va a galope como veremos más adelante. Y ya empezamos a ver que no es un carro tan ligero que no permite ciertos movimientos en la carrera sino que es de los que se lanzan. Sí. Para lanzarse evidentemente hace falta dejar un fuello, un espacio entre los elementos que ocupan en estos momentos la carrera principal la avenida Juan Carlos I. Seguimos viendo en pantalla la infantería egipcia entonando las caretas himno oficial del Paso Azul. Y evidentemente pues como os comentaba Enrique los blancos cenan los azules ondean bañuelos. Yo destacaría de esta infantería que ustedes pueden ver en la manga están bordadas a mano. Todo lo que ustedes van a ver procesionar en Lorca es bordado a mano que es el arte suntuario por antonomancia que Lorca solamente Lorca ha sabido conservar con la característica que podemos mostrar en la Semana Santa de Lorca. La Semana Santa de Lorca que este año opta pues a ser lo más de lo más. Patimonio inmaterial de la humanidad y principalmente gracias a esos bordados que como bien diría José María Castillo Navarro es lo más civilizado que ha aportado Lorca a la humanidad. Y sería el pago pues a tantos tantas personas que durante tantísimos años han hecho de esta Semana Santa lo más grande de la ciudad de Lorca. Aquellas mujeres que puntada tras puntada se han dejado la espalda los ojos para regalarnos esos bordados que son la señal y la insignia de la ciudad de Lorca. Hablando de bordados yo aprovecharía para destacar que los únicos textiles declarados bien de interés cultural de toda España se encuentran en Lorca. Seis por parte del Paso Blanco y seis por parte del Paso Azul. Es decir, doce en totalidad. Y ese hecho nos sentimos muy orgullosos los lorquinos en general. Por supuesto, yo como azul el que era el manto de mi Virgen de los Dolores sus estandartes y el estandarte guillón que han visto ustedes abriendo la procesión del Paso Azul sean bien de interés cultural que es para nosotros todo un honor y un orgullo. En pantalla una nueva viga. Dolomeo IV Filopato el gran estreno de la hermandad de la verdad del Paso Azul del año pasado bajo el mandato presidencial de José Antonio Luis Sánchez. En él hay que destacar que se ha ampliado lo que son las técnicas de bordado lorquino que solo en Lorca hemos podido llegar a conseguir y que estamos consiguiendo cada día más. La técnica de bordado a utilizar en la elaboración de este manto es el Opus Teselatum. ¿Por qué Opus Teselatum? Porque recuerda a las teselas en las que fue realizado el mosaico que se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles y es la fiel reproducción de lo que se encuentra en ese manto que es la batalla de Isos en la que el emperador Alejandro Marno vence a Darío III. Supongo Luis que no debe ser fácil el llevar ese manto es muy pesado. Es muy pesado además quien dirige en este caso la viga pues tiene que estar pendiente por un lado de los caballos pero por otro lado también tiene que estar pendiente de lo que está llevando detrás que es una obra de arte incalculable en el mismo momento en que deja de estar en el bastidor. Pero si pudiéramos observar y espero que la realización nos lo permita ver ese punto de Opus Tesselatum que recuerda las teselas de los mosaicos bordado es decir el valor rivalista con las teselas de ese mosaico que realmente su origen se encuentra en Pompilla que ahora mismo se puede admirar en el Museo Arqueológico y siguen sonando las caretas y aparece en pantalla la locura del delirio azul por supuesto esta caballería que es la envidia lo siento mucho de los blancos bueno el blanco es bueno porque es la única caballería de la semana santa de Lorca que va sin montura que realiza ese tipo de acrobate que están ustedes viendo en pantalla y que representa un momento histórico importantísimo de la salvación de la humanidad es decir es en primer lugar es la alegría es la alegría las no normas es la alegría el jolgorio es una fiel reflejo de la alegría del pueblo etíope que lo muestra en esa entrada triunfal del faraón Sesac a Jerusalén del saqueo que ocurrió en Jerusalén en tiempos del rey Roboam y por ejemplo ahí tienen ustedes una capeta fantástica que si pudieran ver en primer plano esa reproducción las capetas hay que decir que son cortitas para no quitarle movilidad al jinete en este caso sin ventura pero no les quita valor en absoluto de hecho ahí por ejemplo tienen ustedes la del escarabajo que representa resurrección y eternidad pero aquella que estaba diciendo azul turquesa es una maravilla porque es la primera reproducción embordada del kiosco de Trajano de la isla de Elefantina en la isla en Asuán en Egipto y incluso habría que admirar el reflejo de ese kiosco de Trajano en el agua del lago es decir tienen que tomar evidentemente tienen que dejar pasillo para poder pegar por supuesto esas porteretas además es muy peligroso son lorquinos los que están todo el año preparándose para hacer esa acrobacia para la mayor honra y gloria de la Virgen de los Dolores porque todo lo que transcurre por carrera del paso azul es todo dedicado a la madre del paso azul que es la Virgen de los Dolores igualmente cuando hablemos del paso blanco hablaremos de la madre de los blancos que es la Santísima Virgen de la Marca vemos de nuevo la presidencia un lugar pues que da un cierto respeto a la carrera cierto respeto recordábamos pues hace un ratito que nos ha llegado una nota que ha venido también a ver el jueves santo Lorca Fernando Mateo secretario general de la Consejería de Política Social Mujer e Inmigración vemos repetida la imagen de esos etíopes se juegan la vida pero la destreza y la pericia de los mismos de estos jinetes es sin igual no tiene parangón claro los blancos pues se ponen ahí hay que tener en cuenta que pueda haber vamos a que hable un poquito Enrique Enrique estás aquí que puede haber 12.000 personas pues los cálculos están por ahí de los 10.000 personas por arriba en asientos no sé si Luis tiene algún dato más cercano no, más o menos 12.000 ¿verdad? sí lo que sí quiero decir es que hay una carrera que llamamos ahora cada vez más los procesionistas la carrera secundaria que está en la calle López Gipérez por arriba para andar a monta por sesión porque Viernes Santo va en dirección contraria pero siempre es la carrera secundaria donde se agolpa un montón de gente aunque no están viendo sí, no están sentados están de pie uy, yo cuando era pequeña vi muchas veces las procesiones en esa calle que comenta Enrique es una calle donde todo se va formando poco a poco para la entrada a lo que ustedes están viendo a la carrera principal vemos los etíopes la verdad es que es un lujo yo conozco una niña que quiere ser etíope y cuando una niña te dice yo quiero ser etíope te quedas mirando y dices realmente sabe de lo que está hablando porque su padre es etíope lo lleva en la sangre son un pie. ¡Aplausos! 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 Gracias. Y este es el momento de locura, del paso azul. El faraón Susak es el único que está nombrado con nombre y apellido, por decirlo de algún modo, en la Biblia. Porque la referencia que siempre se utiliza en la Biblia del faraón es Faraón, es mala palabra, que significa en hebreo. Uy, me asusta. Mala palabra. Mala boca. ¿Desen cuenta ustedes el ejercicio físico que estos jinetes y estos caballos hacen? No solo el jinete, el caballo también trabaja. Y la pericia del mayordomo, en este caso del grupo que estamos viendo en pantalla, porque son muchas las personas que se han posicionado a lo largo de la carrera, que son los mayordomos de tramo, hay un jefe de procesión, y todo está perfectamente coordinado para que ese espectáculo, ese teatro que están ustedes viendo, pues vaya fluyendo, es decir, en este caso no estamos como en el teatro, en una butaca sentado, y va fluyendo, aquí el espectáculo tiene que ir moviéndose, aparte de expresar el propio espectáculo. Decíamos antes que los caballos son quienes les dan un ritmo a la carrera, y los mayordomos son quienes organizan ese ritmo para que todo esté en su justo momento y en su lugar apropiado. Ahí tiene usted la capeta que hace clara referencia a la carrera y al sofeo, que también hace, que aparece en la propia biblia. En el Antiguo Testamento. No son muchos, parecen muchos, pero no son muchos, ¿verdad? Son diez. Son diez. Bueno, tampoco son pocos. Vamos. En el principio eran siete y se añadieron hace dos años tres capetantes. Ahí van. Evidentemente al Lorquino, tanto al blanco como al azul, porque es verdad, Enrique, que este es un grupo que se le tiene un cierto cariñón, que uno, ¿no? Se le tiene un poquito de manía, manía blanca, pero a la misma vez es un espectáculo que gusta. Sí, sí, no hay que dudar que espectacular es. Eso, evidentemente un valenciano, un madrileño, que ahora mismo puede estar sentado en los palcos... El Lorquino no lo va a decir, como él no lo dice, pero un valenciano sí. Pero un valenciano es espectacular. Pero ya llega el momento, el blanco, tanto el blanco como el azul, cada uno siente los colores de una manera determinada, y el pique que hay entre nosotros es siempre sano. Procuramos que siempre sea deportivo. Bueno, me encanta. Y en pantalla Moisés, una prefiguración de Jesucristo. Él fue el liberado del pueblo de Israel como Jesucristo es el liberado del pueblo cristiano. Y ahí vienen ustedes en pantalla, pues en dos momentos. En el momento del sagrado de las aguas por la princesa Vitia. Y ahí recibiendo las tablas. Y arriba recibiendo las tablas porque es el gran legislador. Esto no es pintura, esto es bordado. Íntegramente bordado en sedas, bajo la dirección de Pepe López Jimeno. Y en un carro de viga triunfal. Porque está aquí Moisés representado como príncipe de Egipto. Y escortado por la caballería egipcia que ya tienen ustedes en pantalla. Y se oye al fondo una música. Éxodo. Que es una música muy cinematográfica. Éxodo, muy bien. Cuando la tengamos un poquito más cerca vamos a poder apreciar esa melodía mejor. Y volvemos otra vez al tema este que anteriormente comentaba. Elementos estáticos con elementos más dinámicos. Y claro, pues al elemento estático que suponía el paso del príncipe Moisés. Pues ahora debemos tener una caballería que hace de fuelle. Para ocupar más metros de carrera. Y ahora mismo tiene usted en pantalla al dios Amor. Que pertenece a la caballería egipcia. ¡Qué maravilla! El dios Elifinge, Granate, el que tiene usted ahora en pantalla es Ta. Dios de... Dios Hacedor. Ha escrito a Mencis. Ustedes estarán preguntando que ya hacen divinidades egipcias en la procesión del Escuela de Santo Loquino. Bueno, pues la razón es muy sencilla. Tengan en cuenta que el triunfo de Cristo con su muerte y luego por supuesto con su resurrección, vence al pecado por medio del derramamiento de sangre, con su muerte. Pero luego con su resurrección lo que hace es eliminar, poco a poco va desapareciendo con la instauración de la nueva fe cristiana por la creencia en estas religiones paganas. La religión egipcia se difuminaría así como la romana. Vamos a escuchar esa música perteneciente a una película más que grandiosa. Vamos con eso. Y en pantalla, el sueño de José. Otra prefiguración de Jesucristo, un elegido por Dios, es el penúltimo de los hijos de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac y a su vez nieto de Abraham, aquel a quien Dios le prometió gran descendencia. Y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido por el Dios de Israel, el Dios celoso, el Dios todopoderoso, el Dios único. José obviamente representa esos siete años de abundancia y esos siete años de escasez. Y por supuesto, lo que es la organización de un don que le otorgó Dios, que fue interpretar el sueño del faraón. Lo cual le permitió ser nombrado vizir del imperio egipcio. Y también supone la llegada del pueblo de Israel a tierra de Egipcia, que serían liberadas posteriormente por Moisés. Aunque aquí el orden cronológico, pues por razones de la profesión, pues no se respeta. Pues contemplado ahí la dificultad de tener en orden estos preciosos caballos, en esta ocasión dos vigas. Y ahí tienen pantalla, por ejemplo, a la diosa Nut, de color azul, y a dios Horus, que es el dios por el director de la marquilla del manto de color verde. Horus es el hijo de Isis y Osiris, que es, por cierto, Horus es el nieto de Nut, que es la diosa del cielo, que en unión con Heb, dios de la tierra, tuvieron cinco. Y de nuevo a eso. Vamos a una rata de eso. Decíamos que el caballo era una figura importante en la Semana Santa a la Orquina, pero también sus músicas, en las que nos van a acompañar, pues en el resto de los minutos que nos quedan, hasta alcanzar las tres horas aproximadamente, que va a durar esta retransmisión, que nos lleva a nuestros hogares, a los hogares de ustedes, siete, Región de Murcia, la Televisión Autonómica. Son timbales. Timbales. Que están anunciando la llegada de una princesa de Egipto. Pero antes de llegar a la princesa de Egipto, Vitia, o Meyamén, hermana de Setos primero y salvadora de las aguas de Moisés. Vamos a las cortesanas. A las cortesanas y esclavas. Que van a alfombrar el suelo con flores el paso de la princesa egipcia. Todo tiene su sentido en esta noche tan bonita que estamos viviendo desde Lorca. Y el sentido de esta señora, de esta princesa, en la noche de Juegos Santo, es que cumple la voluntad divina. Es utilizada por Dios de Israel para cumplir la voluntad divina. Y es que, sin saberlo, salva a una israelita, cuando estaban todos condenados a muerte, lo salva. Y finalmente, no se evita el mal augurio que le habían profetizado al faraón cuando dio la orden de matar a todos los primogénitos de Israel. Por lo tanto, estamos ante una figura positiva para lo que es el judaísmo y, a su vez, también para el cristianismo. Ahí vienen ustedes a esas flores preparadas para alfombrar la avenida. Son Lorquinas y también representan la belleza de la mujer, en este caso, de la joven Lorquina. Además, hay lista de espera, ¿verdad, Luis? Hay lista de espera, pero sobre todo hay que tener en cuenta que esos trajes son de propiedad particular de ellas mismas. Lo cual supone un esfuerzo importante. Y ahí tiene usted la vista. A Miami. Con ese tocado que se realiza también en Lorca. Porque aquí no solo se borda a mano, sino en los tocados, la metalitaría se realiza también en Lorca. Y además tenemos la dicha en Lorca de tener a quien ha trabajado para la casa de su majestad, el rey Juan Carlos I, rey de España. Porque todas las corazas, la guardia de corazones del rey de España, han sido restauradas y ampliadas en la muy noble y muy leal ciudad de Lorca. Este carro esta mañana me tenía bien preocupada. Lo tenían tapado para que no se mojara. Y decía yo, madre mía, ese plástico fuera, que esta noche no va a llover. Y evidentemente, como ustedes están viendo, en la ciudad del sol, el sol no brilla por la hora que es. En estos momentos ya vamos cinco minutos por encima de las nueve y media. Pero de lluvia nada, un tiempo estupendo para colmo. No hace frío, hace fresquito, ese fresquito primaveral que en Lorca pues es un poquito desagradable a veces. Pero esta noche contamos con una temperatura ideal. Y ahí tienen ustedes la siga, una de las primeras sigas. Tiene ratito. Y hemos visto incluso la dificultad de la frenada. Estas sigas, este conjunto de caballos, son seis, se llaman sigas, veo tres en pantalla. Son cuatro. O son, serán, vemos tres. La que está prevista son cuatro. Vemos tres. Por ahora, ahí llega la cuarta. Hay que, son de las que se lanzan y se frenan en un corto espacio. Y de alguna manera la Garroza Prez y la Precede sirve de pantalla para frenar también porque los caballos ven. Vamos a ver si podemos ver un lanzamiento para que lo entiendan quienes nos están viendo desde Yecla, desde Caravaca, desde la costa de nuestra región. En primer lugar, ven ustedes ahora mismo a Flavia Domicia, que es la esposa de Domiciano que conspiró contra su marido. Vamos a ver el lanzamiento. Tenemos un lanzamiento que han recogido en las cámaras. Además, un lanzamiento donde se ve la dificultad para, bueno, vamos a ver como, como, que se vea esa dificultad porque mantener el caballo en orden con esas 12.000 voces es muy difícil. Miren ustedes cómo se lanza. Y ahora vamos a ver el momento de la frenada que es espectacular. En ese momento vibra toda la carrera. Pues ahí tenían ustedes a Tito, que arrasó el templo de Jerusalén. Y al final de cuentas es el cumplimiento de la profecía que dijo Jesús. El templo sería arrasado y el tercer día lo reconstruiría. Obviamente se está refiriendo, por supuesto, a su resurrección. Estos cuatro figuras pertenecen a la dinastía de los Flavios. Suponen también la persecución contra los cristianos. Ahí tienen ustedes a Flavia Domicia, una señora. Hace ya bastantes años, Pulita Vizcaíno, pues se lanzó como, en aquel caso, como cuadriga, ¿eh? Con cuatro caballos. Porque también significa la valentía, en este caso, de la chica. Tenemos valentía. Y además hay que decir que ya controla el caballo central, los dos caballos centrales. El resto son controlados por esos caballos centrales. Y no hay que olvidar esos... Oyen ustedes los gritos. Vamos a ver si podemos hacérselos llegar para que vean cómo esos caballos pueden ahora mismo estar volviéndose locos. Vamos a tener la oportunidad de ver lanzar esa siga. Ahí la tenemos. La carrera tiembla, ¿eh? Sí, tiembla. Cuando uno está sentado ahí, en un palco, realmente nota cómo el suelo se mueve en los pies. Bueno. La pericia de la comisión de caballos para ordenar y localizar el preciso lugar que debe ocupar cada uno de los caballos. Es un trabajo muy incioso. Y ese que acaban de ver ustedes, el manto rojo, es domiciano. Ahí tiene domiciano. Y ahora, despacio. El manto rojo, es importantísimo porque es del año 1930, obra de Francisco Cayuelo. Que es el gran artista por António de Silla, director artístico del Paso Azul. Entre otras cosas, diseñó el manto de Nuestra Virgen. Vemos en pantalla también ahora una caballería. La de los Antoninos. La caballería de los Antoninos. ¡Vamos, vamos, vamos! Que también seguro que nos va a regalar imágenes tan sorprendentes como la que acabamos de observar. Esta caballería que solo sale en procesón en la tarde del Jueves Santo. Es la antigua caballería romana, en la caballería negra, trajano. Y representa, por supuesto, de nuevo, persecuciones hacia la instauración de la nueva fe cristiana. Que poco a poco se va propagando. Y que, por supuesto, sucumben al paso, en esta noche, del Cristo de la Coronación de Espina. Pero en la tarde de Viernes Santo, al paso de la Virgen de los Dolores. Vuelvo a reequipar un poco una idea que anteriormente mencionaba. Todos estos personajes, muchos de ellos, aquellos que ayudaron a la instauración, a la conservación del judaísmo en su momento. Y aquellos que están luchando en contra de la instauración del cristianismo, pues los unos son ratificados. Y en el caso de estos, por ejemplo, o la religión egipcia o romana, que ahora verán ustedes posteriormente, sucumben al paso de la Virgen de los Dolores. Triunfa Cristo, que es el lema principal del paso azul. Una Virgen de los Dolores, tanto la Virgen de los Dolores como la Virgen de la Amargura. Mañana es un día muy especial en Lorca desde que amanece. Bueno, desde antes de amanecer, es un día muy especial en Lorca. ¿Por qué? Porque se inicia bien tempranito, subiendo al Calvario y rezando las estaciones. Con unas figuras importantísimas en la cultura lorquina llamadas los rezaores. Los rezaores rezan esas estaciones con un lenguaje antiguísimo, muy antiguo, dificilísimo. Y qué ha pasado, pues, de abuelos a nietos, a hijos y padres. El caso es que amanece bien temprano subiendo al Calvario. Y después, pues, a Lorquino nos gusta vestirnos muy bien. Es la rupa más elegante que tengamos, ¿eh? Incluso si podemos estrenar mejor, aunque las cosas no están para ir muy pomposos. Y visitar nuestras iglesias, nuestras casas, museo. Miren ustedes cómo están los ángeles. Disfrutando de su profesión. Y el tiberio César. Bajo cuyo mandato se desarrolló la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La águila imperial está en el momento de reposar. Acaba de realizar el vuelo. Y el manto aparece el propio Júpiter con el as. Es un símbolo y un atributo del dios principal, del padre de los dioses. Con ese rayo en la mano. Exactamente, el rayo. Yo, retomando un poco la idea de que comentabas, Lucía... Es que no he terminado. Entonces, vamos guapísimos. Visitamos nuestras iglesias, nuestros museos. Saludamos a quienes a lo mejor hace más o menos tiempo que hemos visto, ¿eh? Y luego, pues, arroz y pavo. En algunas casas, en otras casas... Porque tenemos gula. Pero tenemos gula. Pero tenemos gula. En algunas casas se sigue haciendo las albóndigas de la canada. Pero yo diría más, Lucía. Yo creo que realmente la corte celestial se traslada a partir de las 12 de la noche. Del jueves... Pues vamos al barrio de San Cristóbal, claro, como nos ha invitado Judith. Y en ese momento la corte celestial se traslada a Lorca. Convive el condado de los orquinos en ese día, durante todo el día. Hasta el momento en el que la Virgen de la Virgen de la Lorca se encuentra, en el que hacemos una especie de pacto de alianza con Dios. Como hició el pueblo de Israel, el pueblo elegido, al pie del monte Sinai. Y yo creo que ese es importantísimo. Y ese es el broche, ese es el sentido de nuestra Semana Santa. Sí. Si me permitiera... Sí, Enrique, claro. Que estoy aquí, que sigo bien. Sí, sé que estás merendando. Sí, bueno, ya hemos casi terminado de cenar. Ahora estamos con la haba, que es una cosa muy típica aquí. Muy típica, que está comiendo haba en el parque. El Viacrucis, que se reza, pero en Morán. Qué bonito. Cuando alguno viene de la procedencia del silencio, porque están saliendo rezadores cada las 12, las 2, las 3 de la mañana, están saliendo toda la noche. Es uno de los Viacrucis que se rezan más antiguos que hay en España. Lo trajo aquí a Lorca, un franciscano, el padre Barca, que vivía, que estuvo aquí un tiempo en el convento de la Virgen de la Huerta. Y lo trajo de Roma, donde estaba entonces la tradición, en el siglo XVII, y se empezó a rezar. Entonces, esos rezos que tú comentabas antes, muy antiguos, vienen heredados de esa tradición que se está rezando. Muy antiguos, muy antiguos. Además, una dificultad sonora especial. El señor pone de los nervios a los blancos, que lo sepan ustedes, todos los ciudadanos de la región de Murcia. Pero vamos a ver, es obvio que poner de los nervios a los blancos es una razón. Bueno, y ahí tienen ustedes al dictador Julio César. Que ha entrado triunfante. Por supuesto. Lo estamos viendo. En ese carrozo tirada por caballos. Y en el que, bueno, hay que destacar, por ejemplo, ese elefante en ese mascarón de prueba, que recuerda la dominación del imperio romano sobre el norte de África. Y bajo ese dosel se encuentra el dictador Julio César, nombrado por el Senado y pueblo de Roma. Y verán ustedes, bajo ese dosel también, un manto de Francisco Cayuela, que hacía parte del antiguo triunfo del cristianismo, que ahora verán ustedes, el actual. Que es esa águila, y ahí el Apolo, que son dos mantos que son del año 1896. Esa águila imperial que recuerda al dios Júpiter, y ese dios Apolo, que anteriormente veían. Mantienen en el dosel dos cornucopia, que tienen ahora mismo flanqueando ese manto, que es un símbolo de la abundancia bajo el mandato de Julio César. Pues llegando a un poquito más de las 10 menos cuarto de la tarde, es un placer y un honor saludar también a quienes están viendo el juez Santo de Lorca desde Intereconomía para todo el país, está emitiendo esta profesión que discurre por la carrera más importante de la ciudad del Sol. Saludos a todos ellos, esperamos desde Lorca que les encante esta retransmisión. El significado de la presencia de Julio César en las noches de Júpiter Santo es la instauración del culto de la divinidad, que ya instauraría bajo el Julio César, y obviamente debe de sucumbir esta instauración de la divinidad del culto a la primera figura del imperio. A lo que es lo dictado de Cristo. Y ahí tienen ustedes la caballería. La caballería del triunfo del cristiano. La caballería significado a toda la procesión del Paso Azul. Ya les he comentado antes de que apareció Julio César, apareció Marco Antonio, aparecieron los dioses egipcios, pero todos ellos van a sucumbir al paso en esta noche de Cristo, la coronación de Pina, por mandato de la Santísima Virgen de los Dolores, que es el eje rector del Paso Azul. Esta caballería romana, que representan los dioses mitológicos greco-romanos, ahí tienen ustedes a Plutón, que sería el caballería de Nades en Grecia, al estreno de esta noche de Diana, a Baco, que tienen también pantalla, dios de los placeres, todos esos dioses sucumbirán, porque obviamente la instalación de la nueva fe cristiana hará eliminar de la faz de la Tierra el culto a estas deidades de la antigüedad. Para que se hagan una idea, tienen ustedes en pantalla más de 55.000 horas de... Trabajo... Trabajo de un locado. A mano, siempre a mano. Por supuesto. Aquí todo... 55.000 horas son muchos minutos, muchos segundos, muchos raticos, como se dice en Lorca. Y ahí tienen ustedes a la diosa Venus, diosa de la belleza. Ares, Mercurio, Vulcano, Júpiter, que es de color verde. Vulcano, Poseidón, Apolo, Júpiter, Ares, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Y aquí viene usted, en primer lugar, a Diana, diosa de la naturaleza de los bosques. Plutón, dios de los infiernos. Un colorido impresionante. Está ahora mismo la carrera que, por cierto, va a finalizar el holgorio, va a finalizar lo que es el espectáculo para dejar paso a la parte religiosa del Paso Azul esta noche de Jueves Santo. El cierre del Paso Azul, del Jueves Santo, tiene peculiaridades bastante interesantes, que ahora comentaremos. Hay personas que cuando vienen de fuera y se acercan a estos bordados, de verdad se acercan todo lo que pueden para ver si es cierto eso que les han contado, que no es pintura, sino que es bordado. Por supuesto que es bordado. Puedo reiterar lo que he comentado anteriormente, de que Lorca es la única que ha sabido conservar este arte suntuario, este arte con mayúsculas, que es el bordado en seda, que rivaliza, por supuesto, con la pintura y que rivaliza, por supuesto, con la fotografía, como ustedes pueden comprobar. Nosotros estamos empeñados en aportar también esta noche nuestro granito de arena para que todo lo que ustedes están viendo y lo que envuelve a la Semana Santa de Lorca sea declarada... ...padrimonio inmaterial de la humanidad. Y ahí tienen ustedes el estandarte del Cristo de la Coronación de Espina, que fue un boceto de Miguel García Peñarubia y fue terminado por Salvador Caro García de la Mayona. Perdón, Pere Muera, perdón. Representa al propio Cristo de la Coronación de Espina. Pero si no lo ven, pero... Y tuvo la peculiaridad de estrenarse un domingo de resurrección del año 2004. ¿Por qué? Porque ese año tuvimos la nefasta casualidad de que se suspendió la procesión de Jueves Santo, de Viernes Santo... Sí, nos acordamos. ...y se estrenó finalmente un domingo de resurrección. Ahí tienen ustedes a destacar, por ejemplo, la Pasionaria, que está abordada. En esa greca en la que las espinas están empezando a florecer en clara alusión a la resurrección de Jesucristo. Y por supuesto el esfuerzo que supone para el portaestandarte llevar esa obra de arte. No solo portarlo, sino... Él no lo porta, lo desfila, lo enseña, lo desfila, lo enseña para que todo el público lo pueda ver. Y esa cruz que precede también del año 1856, que pertenecía al antiguo trono de la Virgen de los Dolores, que después era llevado a hombros, y que es precedida por Simeón y Pilato. Simeón profetiza la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Pilato la ejecuta. Como ven, ustedes no son figuras de escultura. Son dos personas que, ataviadas, recuerdan a esos dos personajes esenciales. El sudallo de plata, que es un encaje de bolillo de plata, en el que pueden ustedes apreciar, por ejemplo, esa escalera o esa cubiza. Y el tercio de nazarenos que hoy tiene la peculiaridad de que quienes van debajo de esos capuchones, porque el Lorcan no es un capuchón, es un nazareno. Ese tercio de nazarenos, de doce nazarenos, es portado y llevado por las señoras de la señora que pertenecen a la asociación de Nuestra Señora de los Dolores, que es el conjunto de señores que cuidan con mimo y detalle todo el entorno de nuestra madre, de la gloria del paso azul. Y de fondo oímos a la agrupación musical Virgen de los Dolores. Por supuesto, para marcar el paso de ese trono del Cristo, de la coronación espina, único trono de misterio de las cofradías grandes de la Semana Santa. Cuando hablo de cofradías grandes, me refiero, obviamente, al paso azul y al paso lago. Portado por 88 portapasos, que es como se llama a quienes portan los pasos, los tronos, en la ciudad del Sol. Dos mil kilos de peso. Y ahí ustedes verán esa composición escultórica, de una estructura piramidal, en la que se puede apreciar la jerarquía de respeto, puesto que la figura de la cabeza más alta de toda esa composición es la cabeza de Jesucristo. Hay que también hacer especial hincapié a ese equilibrio magistral conseguido por el escultor Navarro Arteaga, en el que el sallón de la parte de atrás se va alzando de alguna manera para conseguir coronar a la figura de Jesucristo. El trono es una de las últimas obras de Manuel Guzmán Bejarán. Obra de caoba, una filigrada barroca, un encaje de madera increíble que viene usted en primer plano de Jesucristo de la Coronación de Espina, que hoy cumple diez años de desfile profesional y que yo tuve el honor y el orgullo de estrenar bajo ese trono. Vamos a escuchar esa agrupación musical al paso de este majestuoso trono del misterio de la coronación de espinas. Me gustaría en este momento, perdona Luis, que se fijaran ustedes en las tribunas, en ese respeto que el Lorquino tiene al paso de los cortejos religiosos. No olvida la preferencia de su color, sin olvidarla también, pero se levanta y ofrece su respeto a lo que pasa por acá. Por supuesto. Yo estoy recordando ahora mismo aquellas sensaciones que para mí supuso aquel día del estreno de este trono, bajo... cuando yo era uno de esos portapasos, la cara de admiración que existía entre el público al ver por primera vez un trono de esta categoría procesionar por la avenida de Juan Carlos I. ¿Cuántos kilos? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? El peso es muy considerable. Hay que tener en cuenta que la madera de Cagúa es una de las maderas más pesadas, a la par que hay cuatro figuras sobre ese trono y además los candelabros de plata que custodian el grupo escultórico. Y detrás tienen ustedes el banderín que se estrena este año de la ocupación musical Virgen de los Dolores, obra de Joaquín Pastilla Gil y bordado por Águeda Trapero. ¿Joaquín Pastilla Gil es el director artístico del Paso Morado? Sí, también. Ha realizado alguna obra para el Paso Morado, pero en este caso esta obra es realizada para el Paso Azul y por la bordadora Águeda Torreiro. Familia Gil es una familia muy apreciada también en la ciudad lorquina. Las potencias y la corona de espina es obra de Juan Borrell. Lo gestuoso este trono. Pues este es uno de los tronos que mañana se pueden ver un poquito más cerca, con más tranquilidad, dentro del Templo de San Francisco que es la sede del Paso Azul en Mandad de Labradores. Y ahí dirán ustedes quien escolta al Cristo de la Coronación de Espina en esta noche que es la caballería romana de la Sibila. En el que ustedes puedan ver esta caballería mañana se estará trabajando pero hoy sale escoltando. Ahí tienen uno de los cuatro padres de la iglesia, de la iglesia naciente. Y ahí tienen ustedes a una de las seis Sibila que componen también esta caballería. Las Sibila ya profetizaron la llegada y la resurrección de Jesucristo. Pedían sueños, ¿eh? Sueños, sí. Los interpretaban. Tomaban alguna sustancia alucinógena, para que no vamos a engañar, y resulta que empezaban a decir palabras bastante inconexas. Pero bueno, dentro de esa palabra inconexas llegaron a profetizar por ejemplo la adoración de los reyes a Jesucristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección. Y claro, pues, estamos en esa... Que además, este tipo de profecías fueron luego adoptadas y reconocidas por el seno de la iglesia católica. ¡Qué lujazo, tener un balcón! Y el paso azul está, pues, concluyendo en esta tarde de Jueves Santos y en el fondo ven ustedes ese manto de color granate que es el capitán de esta caballería y esos leones que recuerdan el arrojo de los cristianos. ¿Capitán representa a San Pedro? A San Pedro. A San Pedro. Obviamente el primer papa. Ahí lo tienen ustedes con una seda una seda me refiero al motivo central que representa al propio San Pedro crucificado pues al revés por decirlo de algún modo puesto que a él no se consideraba digno de ser crucificado como nuestro señor Jesucristo. Y por tanto la cruz fue puesta de revés a como tenemos acostumbrado a ver los crucificados. Pues estamos llegando al final del cortejo religioso del paso azul. Hay que decir que igual que hemos invitado a Enrique que estuviese con nosotros al paso del paso azul pues invitamos a Luis que si se quiere quedar nosotros encantados. Pero antes de que empiece nuestro amigo Enrique hablarnos del paso blanco ¿Qué te ha pasado? Ya te he visto ya te he visto vamos a empezar a oír hablar a Enrique pero antes de ello quiero decirles que hay un paso que es la curia que siempre separa el paso azul del paso blanco a su paso por la carrera es la curia es el paso negro y esta noche procesiona únicamente con lo que ustedes ven en su pantalla que él es el estandarte de la Virgen de la Soledad y la bandera de protocolo de la hermandad de la curia Paso Negro que tiene su sede en la colegiata de San Patricio es una 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 hermandad compuesta por jueces procuradores funcionarios del ministerio de justicia y desde aquí pues decirles que el sábado después del viernes de Dolores hacen una procesión preciosa sábado de pasión como se llama en Lorca preciosa por las calles más antiguas el casco antiguo de la ciudad de Lorca y los invitamos a que ustedes conozcan a la curia más de cerca en su noche más gloriosa vemos ese estandarte donde contemplamos la Virgen de la Soledad y aprovecho esta ocasión para decirles que la colegiata de San Patricio también es la sede del archicofradía de Jesús y Resucitado su presidenta doña Irene Mondéjar casi nunca tiene suerte porque ella pues finaliza la semana santa con ese domingo de resurrección una procesión preciosa que todos tenemos muchísimo creño en Lorca pero es la última en procesionar con lo cual nunca tiene presencia en estos dos desfiles tanto el de esta noche como el de mañana pues llegamos a superar en pocos minutos las 10 de la noche seguimos retransmitiendo en directo desde Lorca el jueves santo según Lorca según la ciudad del sol según los lorquinos según las lorquinas para toda la región de Murcia gracias a 7 región de Murcia y ahora sí Enrique Pérez Richard nos va a acompañar nos va a hablar del paso blanco un paso blanco que ya vamos a empezar a ver en la pantalla y que empezaremos a ver si no me equivoco la cloca empezamos a explicar que es la cloca mientras llega la cloca o la pollera es el ¿cómo lo llamamos aquí? el norquino es el embolaje es el embolaje típico lo están viendo ahí son niños mayordomos pequeñitos del paso blanco niños y niñas hasta los 12 años se les vaya iniciando lo que es ahí también algunos muy pequeñitos en el fondo de la imagen se les va iniciando y con algunos de los mayordomos mayores van delante de lo que es el estandarte guión me dicen que tengo el reloj adelantado que todavía no son las 10 pero bueno da igual seguimos hablando del acto pues por ahí lo están viendo para cualquier blanco o blanca es un orgullo ver a su hijo o a su hija vestido de mayordomo profesional delante así es como se va haciendo el futuro esto es el futuro y aunque en otros lugares no lo entiendan quienes van así de pequeñitos ya esto no cambia no eso no cambia eso en casaco uno se nace y luego se hace de el color que sea hay casas en las que uno puede nacer y todas las familias prácticamente blanca o azul y luego después se hace mucho el ser de un paso por estar siempre trabajando en el caso de los blancos para la Virgen de la Amargura ¿por qué blanco o azul se nace? sí yo creo que en parte se nace y en mucho se hace el estandarte el estandarte guión de la Virgen del Rosario el paso blanco por cede el archivo fradía matrí de la que viene el archivo fradía del Rosario es el estandarte guión que sale siempre en todas en cabeza en las profesiones del paso blanco de Santiago Cruz Pallarén en el año 1981 detrás llevamos el águila porque el águila es el símbolo de San Juan que es el patrón del paso blanco posada precisamente en los evangelios un emblema que vamos a ver muchísimas veces a lo largo de la profesión blanca igual que un número el 3 lo iremos comentando es lo que yo empiezo a oír ya sonar sí lo van a ir enseguida en cuanto pasen detrás del estandarte viene el tercio que lo va acompañando aparte de las farolas que van a un lado de los nacernos del Rosario que lo verán detrás enseguida pero yo casi dejaría un poco no sé si el 3 ya se oye de fondo vamos a ver si nuestros compañeros de sonido nos lo regalan ya tienes ganas quieres oírlo tiene ganas quiero oírlo vamos a ver nuestro azul no puede oírlo y por cierto que no se nos olvide es el momento de la escena de los azules la bandera donde anda la bandera siempre entra y sale donde anda el carro ahora hablaré un poquito más de ella ahí viene ahí viene una tumba más cercana de son las farolas del Rosario llevan las motivas alusivas al templo de Salomón en las partes bajas inspirado en la refería de Versailles la semana santa de Lorca nada se deja al azar todo se estudia con cualquiera de las cofradías que hay al detalle esos bajos con la verja del jardín del rey Salomón inspirada en la refería de Versailles pero representaría lo que sería la verja del jardín de Versailles y ahí viene como cenar los azules lo ven lo he dicho ah María del Oro me quedo con tu cara María del Oro pegando ya te he visto bueno ya te he visto y ondeando al fondo la bandera la bandera vamos a hablar de ella porque la bandera del Paso Blanco como para el azul la suya es importante para los blancos también la bandera que están viendo ahí es una la bandera lleva el águila porque el patrón del Paso Blanco es San Juan y su representación es el águila llevará siempre un rosario entre la garra haciendo esa referencia a la cofradía del rosario de la que viene el Paso Blanco por la parte de detrás que han bordado la gran margaría en oro Miguel Reino y Miguel Ángel hacen un trabajo estupendo con la bandera tondeándola volteándola y el silencio es para que escuchemos como enardece a los blancos y como el azul saca el pañuelo en contra eso es lo normal vamos a oír esa lucha se cuentan las vueltas se dice y va el Paso Blanco ea, ea, ea los azules se cabrean ese es el pique que forma parte de la idiosincrasia de la Semana Santa de Lorca sin eso no se entendería lo que es la Semana Santa no puede existir el blanco es el azul y el azul es el blanco es imposible y somos capaces de hacernos llegar pues el lujo de los bordados la magia de la música el espectáculo de los caballos yo nos encantaría hacerles llegar ese sentimiento que no se quedara solo residiendo en Lorca esta noche sino que llegara a sus hogares hoy es un un antesala de lo que será mañana la procesión es distinta a la de mañana pero mañana es casi más esplendida es espectacular sobre todo porque aparece en la escena la Virgen para los blancos la Virgen de Madura que es el sentimiento principal y yo si que invito a todos los que nos estén viendo hoy que mañana se acerquen a Lorca y vengan a ver el Viernes Santo aquí por la tarde porque yo creo que no lo van a olvidar Balcones blancos la bandera de España adornada por motivos blancos ahora ya si se va oyendo la infantería romana y el redoble no es una de las cosas que le han hecho famosos vamos a verlo las cosas con la infantería romana y representando, entremos ahora en el momento del cinturón. Y es que no quiero que la gente se quede equivocada. Esto no es el tres, esto es guapa, 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 que se le dice a la visión de la amargura. Sí, es el... La visión de la amargura es la reina. Es la reina del orca, es la que mira el cielo, es el luz de fondo. Luis, esto siempre es el fondo, Luis hace un rato ya que está en pobre. Es muy típico en el orca este piquecillo que están viendo. Ahí están viendo al cinturón, que diría, lo que sería, bueno, el cónsul que va tocado con la cúrpura imperial, un manto que representa en el bordado a Tiberi. Y esta es la banda de cornetas de tambores, de la que ya se tiene referencia desde los años 1863, entre el círculo XVI, 1863, 1863, ya existen los armados. Los blancos le llamamos a estos los armados, porque en aquel momento ya se iban vistiendo, igual que ahora, en la altura de... lo diré, de la época de Tiberio. Esos son los inicios que son los que van tocados con una... Que en lugar de casco llevan una piel de animal. Llevan una piel de animal. Delante iba el cónsul que hemos visto antes, van representando el poder del Senado. Estamos empezando en lo que es la representación del grupo romano, que nos va a llevar en el Paso Blanco a lo que es la formación del cristianismo, desde el nacimiento de Cristo hasta el momento en lo que en el siglo IV se va definiendo un poco lo que es la Iglesia, que luego irá avanzando con la media. Ahora sí, escuchan esto. Esto es el tres. Es el himno del Paso Blanco. Miren ustedes, la parte derecha de la pantalla, cuando sondean al ritmo del tres sus pañuelos blancos. Ahí están los representantes los inicios, representando a las legiones, con su deporte hacia delante, el Lávaro, San Antonio, que iba el primero, y la banda. Con ese capitán de lo armado, que otra figura también. Hay que decir que son lorquinos, ¿eh? La banda es lorquina. Forma parte de la agrupación musical de la Virgen de la Mordura. Ya que veremos hoy varios... varios... varios carretos. Luis, las caretas no tienen letra, ¿verdad? No. Y el tres tampoco. Pero hay lorquinos que se la inventan. Sí. No lo vamos a mencionar ahora. Pero lo que sí que son, tanto una como la otra, son marchas militares, que se generan a finales del siglo XIX, y son anónimas, por lo menos el tres anónimos, no sé si yo les he dicho las carretas, tengo el dos reconocido, pero parece que son anónimos, son marchas militares, básicamente. En el caso del tres, además, parece ser que la nota es que, dentro de las marchas que tocaban, había una, que era la tercera, que le gustaba particularmente a la gente, y de decir el tres, el tres, el tres, se acabó con ese nombre. ¿Eso que es el tres? Esas cosas, ¿eh? Ese es el centurión, el trabador delante del veterano que mandaba la guerra, el primer, el primer, se llama el primero que mandaba la guerra el veterano, trabando las tropas que trallevaba ahí, las auxilias, las maquilas pesadas, llevan un tronado del Blumar, muy espectacular este lado. Hay habido varios, pero todavía no lo han hecho en su vida, y por detrás lo lleva aparte. ¿Y cómo se decide que este chico sea este año este personaje? Para eso, hay unas comisiones dentro del paso, cada uno se ha dicho una cosa determinada, y lo hemos comentado antes, el tronamiento de Luis, hay gente que está juntada, un tronamiento determinado para poder ser, no sé, para hacerlo. Y ahora va a empezar de nuevo el walk-by-walk. Pero ya me gustan bien. La tintía de... De nuevo empieza a temblar la carrera entre los sones de la música y el transcurrir de los carros tirados por estos portentosos caballos. Sí, es complicadísimo, lo hemos ido comentando durante la transmisión, el poder sujetarlo, el poder darle ese espacio a la carrera, y están viendo ese personaje, eso está muy a gusto, representa al primer emperador. Hablamos del momento en el que nace Cristo, después viene el Icinio, que sí que están viendo ahí. Una cuadriga. En la época de Constantino, una cuadriga. Es corregente de Constantino, el que ha leído de Milano. Ven cómo paran. Las comisiones de caballos hacen un trabajo íntimo durante todo el año. Están viendo después el manto de Constantino, están viendo ahí un ángel alado sobre una cruz victoriosa. Como decían, las comisiones de caballos durante todo el año van buscando esos caballos por todos los lugares. Una siga, viene justo y todo atrás, y los mayordomos que se juegan en lo físico. Sí, sí, porque los parafreneros, que también existen, son un poquito retrasados. Detrás veremos que vienen, son ocho caballos. Madre mía. Normalmente suele ser una siga, este imagencio, luego veremos el manto por detrás, normalmente suele ser una siga, hoy viene con ocho caballos. Hemos hablado antes de las denominaciones, octiga ya no llega. No, octiga ya no llega. Porque se compiten el número de caballos que se ponen en línea. Normalmente, este, por ejemplo, es la sorpresa de hoy, porque siempre Magencio, ellos también representan el manto del águila imperial, por otro lado, Magencio, ese enfrentado Constantino en la batalla de Puente Milvio, y luego si podemos abundar, hablaremos un poquito más de eso, pero es el que pierde en esa batalla. Y normalmente siempre lo han nacido. Hoy van ocho caballos. ¿Ocho caballos? Sí. Hay un manto anterior... Me encantaría ver lanzar esos ocho caballos. A ver si nos da el espacio y realización lo puede conseguir. Mientras tanto, si pueden ver el manto anterior, es un manto precioso, el de Teodosio, que normalmente va todo en una cuadriga y me ha parecido verlo pasar. Es el volado más importante, ¿verdad? De este grupo es uno de los volados más importantes porque se debe a Emilio Felices, que es el director artístico que a principios de los años 20 es el mayor director artístico que va a dirigir el conjunto de bordados del manto de la Virgen de la Amargura, del palio, el paño de las flores que veremos después, que son también bienes de interés cultural de la gofradía. Y en ese periodo importante, quizás de esplendor, del bordado lorquino de principios del siglo XX, finales del diciembre, principios del siglo XX, Emilio Felices es el mayor director que tiene el paso de hoy. y lleva un bordado muy bonito en un medallón central. ¡Qué bonitos son! Y los caballos son una maravilla. Por cierto, hay que decir que estos caballos no sufren, ¿no? No. Se encargan, las comisiones están pendientes de ellos todo el día, están en la nave, la nave tiene el paso blanco allí habilitado para ello. Son caballos traídos, hay algunos de aquí, pero la mayoría son de fuera. Hay una ficción ya importantísima. De hecho, son varias las ferias del caballo que se realizan a lo largo del año. Oíganos tres, a la mitad de los lorquinos, que es lo que dicen. Y la cara de... Los azules. Qué rollo estoy viendo de los azules. Hace mucho el que muchos de los lorquinos sigan yendo año o tres años a sentarse en un palco. Es que hay que enseñar a los visitantes. Es que este espectáculo no sería espectáculo si el lorquino no estuviera sentado. Claro, porque la gente de fuera lo vería como uno puede ir a ver un partido de fútbol sin sentir los colores de uno u otro equipo. Ahí estamos viendo las cuadrigas y todo lo que es este grupo romano de esos emperadores que hemos comentado que van desde el nacimiento de Cristo hasta el momento en el que Constantino da el edicto de Milán y proclama ya que la religión cristiana pueda ser una religión más dentro del emperador. Este es el vencedor de Israel es un heraldo romano que representa precisamente eso pese a las persecuciones porque ahora veremos viendo los grupos después los que van persiguiendo al cristianismo algunos de esos emperadores que aparecerán pues lo que triunfa al final es el dios de Israel eso es el jinete que lleva el gallerrit y el sujeto de ese estandarte se ha oído un viva paso del paso al sur y el abucheo de los situentes la gente que está enfrente es lo normal y están detenidos porque falta espacio para poder lanzar esos ocho caballos eso lo comentábamos antes es lo que se hace el follo dentro de la procesión es muy difícil la procesión tiene que seguir un ritmo como lo comentábamos antes pero hay que dejar un espacio porque una de las cosas que hace el Pagasol blanco en este grupo es intentar tirar todas las cuadrigas cuadrigas quinti sigas ocho caballos una detrás de otra a nuestro compañero azul se le abre la boca sí bueno en parte entendemos que el azul no sea capaz de comprender la belleza de esas cuadrigas lanzadas todos los años es lo que es ha sido un guante lo que te ha lanzado antes has visto las sigas tres pasos azúl que han ido también todas a la vez o sea que tampoco no hay ningún problema así que creo que vamos a tener ese momento muy próximo esto es lo que pasa entre ellos yo estoy en medio ahora mismo me siento la curia el paso blanco y el paso azul ahí vemos a Alexino como se aleja con las llaves rojas un momento de tensión de tensión el que estamos contemplando como los para freneros para freneros mantienen quietos los caballos pero a la vez empiezan a prepararlos notenlo ustedes empiezan a ponerlos como un poquito nerviosos para poder ser lanzados que el caballo no ve nada el caballo ve como un tubo dentro de la carrera ahí van fantástico imperial divino divino el paso de ese tiro de desengancho de ocho caballos que el caballo ve como un tubo y la cantidad de personal que hay ahora mismo que maravilla es un momento de esos en los que pues uno no puede más que erizarse verdad enrique esto es para lo que en los blancos llevamos trabajando durante todo el año hay mucha gente que luego de otros lugares ve que la gente llora cuando no puede salir una imagen de la iglesia pero uno lleva todo el año trabajando para que la virgen de la barbura pueda salir de un salto es totalmente comprensible nos llevamos claro todo el día mirando al cielo aquí tenemos a Santa Elena que va a ver el manto blanco Santa Elena es la madre que es el único manto blanco bueno en este caballería que tenemos y luego veremos hay más manto del propio vaso en el en esa Santa Elena se dice que es la que controla a la iglesia y que va a dar cuanto a hacerlo que es su marido que no es gusto que lleva a él que fue protegido a las persecuciones que el cristianismo y por eso va a representar el gusto ahí tiberio que los tienen a los tres porque el grupo se compone de tres la otra zona que va es Fausta Fausta con manto rojo sí ahí estamos viendo el que comentaba antes del visto de tiberio que está en Cicloro y Fausta con manto rojo que irá detrás porque ya en esta base que estamos viendo también vemos algunos de los que fertilizan la caballería romana estos que tenemos aquí con esos mantos granates con el águila nuevamente y el nado del rojo esa caballería que hemos visto que pasará ahora irá pasando es la caballería de la que se tiene constancia más antigua en las procesiones de Lorca en 1856 la caballería romana y esta es otra que va detrás no es la misma esta es la caballería imperial esta es la caballería imperial la caballería romana ha pasado justo detrás de la fuente mi sobrino mi sobrino es normal hay mucho ya hemos dicho que en las familias hay blancos hay azules esta es la caballería imperial representando a algunos de los emperadores que estuvieron persiguiendo esta no esta es la caballería romana van las dos juntos van las dos muy pegaditas cuando refería a mi sobrino me refiero al manto que diseñó mi hermano en su momento de todas formas hasta eso porque Luis tiene un hermano que es blanco muy blanco por cierto que nos ha Luis Parra de la Caza es el director del museo del Mubla del único museo de Bordaje en el Mundo perdón el museo del Paso Bodo ahí tenemos algunos de los mantos de ese que vemos de Julián en la posta que intentó después de la época de Contratino volver a la religión a volver al paganismo nuevamente y ese personaje representa a Cris no el medallón que ve sino el personaje del medallón está representando a Júpiter la tía Capitolina Cuni Minerva a los lados pero la particularidad es que el que va en el centro no es un operador es un presidente Antonio Alberto Gil del Paso Blanco igual que algunos de los otros mantos que verán el manto Lanza que se ve en el más feliz más seguro del otro presidente de Euroarca del Paso Blanco es decir en vez de coger un busto una representación de la moneda se eligió coger algunos presiontas para ponerla ahí vemos cómo va andando el caballo y el manto de caballería más grande que procesiona la señora Santa de Euroarca el manto de Galerio que se sé que está muy bien luego lo verán espléndido de David Torres de la Cázar quien lo dirige ese manto pues es más grande porque he hecho con mis hermanos si no, no se ve más grande hay que decir que en esta caballería hay manto de grandes directores artísticos David es uno de ellos está Eduardo Montesinos Santiago Cruz Pallarés hay grandes directores artísticos en el Paso no se ha habido en los años 70 y 80 y en el Perú y lo sabrá porque esto no para bueno, este caballo el caballo del respeto el caballo del silencio hay mucha gente que también le llama así es el único caballo en la Semana Santa de Londres que va sin montar es muy difícil el hacerle la doma no ya montando sino sin montarlo representa el caballo que el rey David le da a Salomón porque vamos a empezar con el grupo de Salomón y pasamos de un poco de la época de Roma al pueblo obreo se lo entrega a Salomón para que nadie dude de que él es su sucesor esto es una dificultad impresionante ¿verdad? ¿cuentre qué? todos los años el caballo es distinto nunca es el mismo y los caballistas con los que hablamos siempre comentan que es el caballo más difícil de llevar ¿va a hacer una reverencia? sí la persona que lo dirige lo lleva solo con la fusta y tirando de la rienda ahí está es una gran complicación originalmente los bordados fueron de felices luego el caballo al respeto ha sido renovado en diversas épocas sin tener una puesta es otra de las particularidades de la señora santa en la ciudad pues sí, es curioso caballo del respeto pero muy conocido entre los lurquinos y las lurquinas entre los blancos y los azules y también como el caballo del silencio quería que volviéramos a ver si podíamos ver el manto por detrás porque este manto es espectacular por el drag ha salido en un cuadro de rumos la rima de los rumos con la loba y hay que llevar en la mano el tres hemos hablado antes del mismo y llevan tres frutos pequeñitos rojos que es otro de los guiños que se hace desde el director artístico de la doctora de los amos y hay un grupito pequeñito de infantería judía porque he dicho que cambiamos un poco de Roma al pueblo greo están viendo algunos de los personajes que van a desfilar con el rey Salomón que también es un grupo antiguo del año 1863 hablo de las primeras referencias que se tienen luego se van modificando mucho creo que vemos también el grupo de caballería de las esposas de David sí, son justo las que vienen dentro dentro del grupo de Salomón hoy van a desfilar estas esposas del rey David Amazonas también con diversos mantos del rey David allí van a desfilar siete veces y la veremos después a Nicole a varios de ellas esposas porque tenía esposas tiene varias no solamente luego veremos de esta bella digo que va separada de este grupo con la de ahí y tal y en la parte de detrás los medallones que trajeron de otros mantos anteriores para formar esta caballería y darle este aspecto que estamos viendo ahora aquí hay un matiz y es que los bordados de estas capetas si se fijan tienen un estilo artístico diferente a los que hemos visto anteriormente que pertenecen a otro de los directores de los grandes directores artísticos del pasional como Analo Muñoz Barberán estos son del año 1974 es un pintor conocido a nivel regional fallecido desgraciadamente hace unos años y verán que en estas capetas da un estilo diferente el estilo de Muñoz Barberán tanto en esto como en algunas otras que veremos después es distinto él era un pintor del realismo pero aquí se está apartando un poco de un estilo tan realista como hemos visto en otros bordados que veremos y que estamos viendo todas las direcciones de Muñoz Barberán la hora el oro y la seda luego de Cristal de los años 90 vamos a escuchar azul que se atreve a arranjar vivas durante el desarrollo de la procesión blanca no ha sido muy seguida todo hay que decirlo pero hace muy bien en expresar cuál es su sentimiento bueno vamos con otro carro en este caso una viga sí una viga triunfal del rey Salomón por cierto un rey que es de Caravaca es de Caravaca se llama Enrique García Rubio el señor que lleva la viga esta viga va en una viga triunfal como se ha comentado ya esta tarde esta noche no hemos visto alguna pues este es el mismo paso porque el rey así exige dentro de su protocolo llevarlo y detrás estamos viendo el manto hacia donde va ahora la cámara el manto original es de Felice y en el centro la particularidad del medallón bordado en seda es que se le ve tal y como procesión es lo mismo que estamos viendo en pantalla procesionando en el manto y dentro del manto y dentro del manto a su vez otra vez lo mismo en el momento que procesa a Salomón Salomón hijo de David un personaje importante para el paso blanco es uno de los que bueno ya digo que que antiguamente son grupos que procesionan de finales del siglo XIX en adelante pero que sufren luego varias reformas lleva una escena fama interesante de personajes que van a verlo porque ese abuelo es conocido por toda su sabiduría en todo oriente y detrás vienen esos cuatro mantos que fueron estrenos del año 2009 que es su caballería la caballería de Salomón detrás van los plumeros que son los que le van haciendo la orla al rey y detrás esa caballería espectacular que significa los cuatro puntos del imperio conocido en el momento de Salomón dirigido ya por la comisión artística que hay en el Paso Blanco que ahora aparte de haber Calamanto tiene su propio director artístico pero es una comisión que pone de acuerdo todo lo que se va a ir sacando y tenemos varios de ellos el morado que vemos por aquí pertenece a Roma el azul a Egipto el de detrás rojo a Grecia estamos viendo una imagen repetida fantástica Enrique a hora de poner el caballón corbeta y levantarnos los pies a Iloven a una emperatriz romana el de detrás lleva una efigie de un faraón un faraón egipcio hemos comentado que el rojo es el de el de Grecia y el de la zona del Éufrates de Mesopotamia que es el verde que lo veremos también pasando ahí se va la vida de Salomón con todas las cenefas de personajes que les comentaba y en el centro bajo la reina de Saba en blanco lo veremos un personaje muy importante para el Paso Blanco que habrá un poquito después ahí están viendo todos estos mantos tienen lo de la estrella de David arriba y el nombre escrito en hebreo no es estrella de David este es otro manto espectacular fue el estreno del año pasado es el manto de Sabe también esposa del rey David un manto negro con una ola preciosa en dorado y con un baile de la costa de la violencia que ha hecho la misma en cabana ahí está en otro gran medallón central como está el rey David el nombre nuevamente lo lleva el bordado en hebreo y las flores en el bordado blanco si se han dado cuenta ya hemos visto en algunos lugares flores uno de los emblemas de la coja de David el bordado de flores luego veremos el porqué porque vamos a ver uno de los bienes de incertes culturales más grandes que tiene el paso blanco posteriormente el primer estandarte el estandarte guión ya va formado en flores y aquí las veremos las grandes joyas del paso blanco y aquí las vemos ahí las vemos cerquitos un poquito más cerca todavía efectivamente con muchas horas que trabajo y esfuerzo al poder realizar es una ola de flores lindísima cuántas horas más o menos antes hablábamos de 50.000 horas 50.000 horas lo que puede ser uno de esos mantos estamos hablando de año año y medio de trabajo ocho borradoras trabajando diariamente en una jornada laboral este bueno luego hablaremos de ese manalic hablaremos luego del carro que hemos visto en ese encontramos en un desolumio sí estamos pasando entre lo que es la procesión del grupo y después entraremos seguida en un sal por cierto hay que decir que tanto el paso del paso el paso de la demanda de labradores paso azul como la del paso blanco está cuantificada en minutos se tarda lo mismo en que pase el paso azul lo mismo en que pase el paso blanco y si no existe pues una multa una multa una multa una deprimenda bueno manelic delante luego lo vemos cuando cogen un poco más despacio los heraldos que iban pero este es manelic el carro que está dando la vuelta es el ahora es uno de los aunque los azules digan copia el primer carro ligero de este estilo que dio la vuelta en la carrera es el de manelic en el paso blanco todo discutible todo es discutible lo podemos discutir fuera luego del micrófono pero la carrera lo que si hay que decir es que son carros ligeros de inspiración egipcia y estamos viendo la escena cinegética de caza que lleva el manelic en la parte de detrás y lo que si que hay que comentar es que la avenida es estrecha son 6 metros 20 pues dar la vuelta en esos carros es muy complicado lo hemos superado ya en el ecuador de las 10 de la noche seguimos retransmitiendo en directo desde Lorca se supone que estamos en el ecuador de la retransmisión pero bueno la noche sigue siendo larga al igual que bonita e interesante el bordado de ese manelic de Francisco Salinas también un director de los 60 director artístico del paso y ahí lo vemos como muy vistoso verdad muy vistoso es muy llamativo en carrera el ver el juego que hace con los caballos porque es complicado el poder dirigirlos al lugar donde donde él quiere que den la vuelta tiene que recular hay gente por eso que no le gusta sentarse en la primera fila de los palcos por miedo por miedo ven muy cerca los caballos ven esas cuadrigas alguna vez que otra han pasado cosas sí eso es una cosa que realmente nunca deseamos desde por los blanco ni azules que pase ninguna desgracia que por cierto aprovechamos para decir que el dispositivo de seguridad que ahora mismo hay en turno a este desfile bíblico pasional es impresionante hay una cantidad de salidas de emergencia boca a calles a lo largo de todo el recorrido impresionantes pasar cosas pasan pero que durante el transcurso de la misma está todo preparado para que no ocurra nada este grupo que estamos viendo es el de la corte de la reina de Saba son todo lo que lleva adelante la reina de Saba todas las esclavas bellísimas gente joven también que quiere acompañar hoy a la Saba y como decíamos bueno si el personaje central quiere una gran carrofa que veremos dentro de un poquito van con plumeros van llevando algunos de los presentes que llevaba la reina de Saba recordamos que la reina de Saba es un personaje a caballo entre real mitológico con referencia en realidad se la menciona nada más que en la Biblia y en el Corán luego ha quedado en la memoria de la gente de las caravanas de los caravarenos que hay en Canavia el reino de Saba actualmente los estudiosos lo sitúan en el actual Yemen también hay lista de espera para la reina de Saba sí para Saba y para otros tronos en los cuales y para las esclavas de la reina de Saba sí para algunas de ellas también algunas también el traje propio como comentaba antes muy exactamente igual y algunas también hay trajes de patrimonio propio en la cofradía llevan los presentes que le llevaron la reina de Saba oro, piedras preciosas aroma que se decía en la Biblia que es incienso posiblemente porque Saba estaba en la ruta de la encienso vamos a ver copiando otra vez es una frase también que se suele utilizar mucho son unos copiones es una copia recorta y pega que ahora se lleva mucho eso con lo de internet y en concreto quien nos estaba ahora mismo proscribiendo es el nieto de una gran camarera de la Virgen de la Doble suelen ser normalmente familia de gente muy importante de los pasos los que se conectan cerca de la presidencia para la venta he visto gente de fuera también picándose en esta historia valencianos madrileños incluso yo recuerdo una vez a las chicas de Suiza que bueno se fue sabiéndolo hacer muy bien se le pegó todo vamos todo lo bueno como ven este tipo de cortejo tenemos que situarnos en la época el reino de Saba si existe en torno al siglo X antes de Cristo o mil años antes pues hablamos de gente que debía llevar detrás una gran cantidad de personas gente que le apoyan que le ayudan que llevan sus presentes que se ocupan de todo lo que sea una corte de ese estilo entonces todo esto es la corte que va adelante y ya vemos la carroza tirada por 33 esclavos sí 33 número 3 de nuevo 3-3 a Vicinio con tres esfinges la inspiración también es en una carroza de Aurelio Ortega un único timbal y la guapísima Saba que hoy estrena manto vamos a ver ahora uno de los grandes estrenos de la semana de Santa Blanca de este año es el manto de la Saba aquí vemos estos esclavos con el capataz que es también otra de las figuras que se ha hecho la emblemática del paso siempre llevando este grupo de gente tirando de la carroza realmente si no me equivoco el manto lo ha abordado la abuela de la chica ¿no? Carina Aguirre la hija de Agustín Aragón que por cierto también estuvo en la primera retransmisión del día de la Saba presidente de la cofradía durante un periodo de la historia del Paso Blanco la carroza es de inspiración egipcia la Saba ya tiene carrozas desde la época de Emilio Felice en los años 40 que son de este tipo de inspiración egipcia el manto representa como una libélula va cayéndole por los lados lleva un busto en la parte de detrás y se oye si se puede incluso apreciar el sonido los latigazos del capataz que dentro de un ratito veremos es también una figura importantísima que da muchísimo juego en esta carroza bellísima está tocado lleva en las manos los símbolos del poder egipcio la carroza es toda inspiración egipcia muy vistosa son coloridos Egipto domina mucho todo lo que es el Mediterráneo ahí está volando el traje bordado y el manto que le queda a los lados ese toque de timbal para que los clavos empiecen a tirar como en la calera se dice en la boga de los rendos y que realmente tiran ¿verdad? sí tiran de la carroza bueno es una simulación pues tiran de la carroza pero ustedes ahí hay el cabataz con los látigos ya verán observenlo se lo toma muy en serio da el golpe en el fuego pero vamos le va la vida en ello le va la vida en ello de hecho son varios látigos los que se le quedan rotos a lo largo de la carrera además de ver ese detalle del fuego vemos las caras de los ácidos un tanto ahí este es otro de los momentos espectaculares de la semana santa de Lorca es este tipo de grandes carrozas que ya se ponen a moda desde principios del siglo XX que se van a las procesiones este tipo de carrozas y que luego hay que cuando finaliza la procesión hay que devolverlas a casa sí devolverlas en la nave el trabajo que queda cuando esto acabe señoras y señores el trabajo que queda en Lorca no es pequeño y además hay que ir antes al barrio a la procesión del silencio ahí ya está pasando majestuosa por la carrera pues van contentísimas ellas son super felices de participar en la semana santa de Lorca en el juez santo es un privilegio este grupo es el otro estreno de la semana santa Lorquina Blanca las capetas en realidad aquí verán que es el grupo de la Saba que se ha renovado en parte y aquí lo veremos algunas de las capetas que se mantienen dentro del grupo que monta también de este grupo abisino que monta pelo detrás veremos el que va solo posiblemente es la capeta del negro conocida a la capeta del negro ¿la más famosa? es la más famosa es la más famosa porque es un borrón también de Emilio Felic en el 1935 lo veremos luego mejor ahora va medio todas esas capetas en las que en las puertas detrás los motivos hablan de de lo que llevaron de los enigmas que le planteó Salomón la reina la reina de Saba Salomón y también de las ofrendas que llevaban y algunos de los esclavos también hay temas sobre los esclavos que iban en esa comitiva las capetas han sido renovadas un poquito más grandes que las que había anteriormente se han recuperado en la zalefa el estilo de la original me ha parecido ver a Agustín Aragón sí yo también creo que lo hemos visto sí el padre el abuelo de la reina de Saba Salomón y mayorgomo toda la vida mayorgomo toda la vida presidente del Paso Blanco y caballista ilustre porque sigue llevando lo que va a ir que tenemos en pantalla ya se están poniendo información de nuevo para volver a hacerlo pasar delante de los azules pasar delante prácticamente ahí está y vemos los blancos como en estos momentos pues están en todo lo suyo están que se salen que se dice esa es la capeta del negro sí la que vemos sí es así merece la pena si se puede la realización acercar que se acerque lo que pueda cuando vaya pasando este grupo está basada en una fotografía está basada en una fotografía que aparece en la revista de Elena Estampa estamos hablando de los años 30 de los años 20 la guerra con Italia y a Visinia y a Emilio Felices le llamó muchísimo la atención la cara de sufrimiento de un prisionero de esa guerra y la plasmó tal cual pero tal cual que es una de las obras maestras del bordado lorquino y de la cofradía es muy difícil el poder obtener esa imagen como ustedes comprenderán pero vamos a hacer un gran esfuerzo ahí está justamente se sacará de su cimiento ya digo que se han recuperado en las cilifas las cilifas de las que se conocen que llevaban antiguamente en la capeta porque durante unos años el grupo que se renovó todos los años 70 salía con otro tipo de cilifas pero lo que es el bordado de seda original es de 1935 con el paso del tiempo evidentemente todas estas capetas se van recuperando entonces muchas veces ¿y durante el resto del año dónde están? Enrique muchas de ellas guardadas dentro del paso y otras en el museo expuesto los museos tienen su propia su propia diseño dentro del museo hay cosas relativas al pueblo greco y cosas relativas al pueblo romano y están puestas algunas de todas esas que se pueden ver durante todo el año y pasamos un poquito al grupo de las tribus de Israel ahora vamos a venir al Cisma Salomón al final cae en la idolatría y entonces a quien le repercute eso es a sus hijos o a sus descendientes y ese que estamos viendo es el carro de Jeroboam con una triga ahí está viendo la figura de de Jeroboam aparece de nuevo el número 3 es un número emblemático Jeroboam es un capataz que tiene Salomón que se revela contra él y entonces lo exilia en Egipto y luego vuelve y se pone a la cabeza de 10 de las 12 tribus de Israel es un capataz que quienes nos están viendo dirán un manto azul sí bueno el colorido puedes pensar es difícil que saquen una cofradía un colorido de la otra pues no tiene mucho que ver en eso porque en los mantos en muchas ocasiones el director artístico decide cuál es el tipo que le va a mejorar el bordado que está haciendo en ese momento en concreto ese además el dirigido del bordado de Montesinos en los años 80 ya digo que se llevó a 10 de las tribus de Israel es decir al reino de Israel se quedaron 10 en el norte y 2 que se quedaron en el sur son los reinos de Judá y esas son las que estamos viendo después la caballería de las tribus que viene de atrás de las 10 tribus de Rubén Simeón Levi Isaac José es un grupo de 10 jinetes dirigido en los años 80 por Santiago de los españoles que también se caracterizan por todo lo que va a ser el movimiento que van a ir haciendo al ir pasando por delante de la presidencia y desde aquí sí que me gustaría tener un recuerdo para todos los integrantes del Paso Blanco que se pasan el año en las colisiones de caballos buscando caballos por toda España para conseguir traer los mejores caballos que haya a la procesión blanca toda la gente que está en la nave que va sábado domingo a arreglar cosas que son necesarias toda esa gente no sale pero hace procesión pero está trabajando ahí están viendo que lo levantan siempre en corbeta y siempre procurando hacerlo delante del Paco es curioso llevamos ya un montón de minutos y no nos cansamos de decirles de contarles desde el Orca pues ese no sé cómo decir entre blancos y azules que hacen que la vistosidad de esta noche sea aún más y se puede detrás detrás en la viga que hemos visto es el carro de Roboam Roboam sí es hijo de Salomón y en la rebelión es el que se queda la menorá va montado en una viga que representa la menorá que son los símbolos del judaísmo del catelabro de siete brazos y hablamos del reino de Judá las únicas dos tribus que le son fieles son la de Benjamín y Judá que son estos dos jinetes que vienen detrás el manto que ven en el fondo ahí están viendo al propio Roboam tocando en un aril a los salmos que su abuelo David había elaborado y detrás ya digo Benjamín y Judá que son los que representan los jinetes porque en realidad en el manto vienen representados otros personajes en el manto rojo que es el de Judá y se decía que es el último rey y en el verde lograron estamos todavía en las diez ahora hemos ido nuevamente a la caballería de las diez tribus y también el abro y la menorada son los símbolos judaicos por excelencia por cierto otra de las inquietudes del blanco en estos momentos y en su momento del azul si se está procesionando bien si la carrera va como uno deseaba como uno lo estaba viendo ¿está siendo así o no Enrique? ya veo que Luis me hace con la cabeza que no pero va a ser que sí bueno para Luis está con el cronómetro en la mano lo que sí que es sin embargo el reloj arriba o abajo vamos a oír a esta joven hemos llegado tarde porque no se sabe nunca hay un número definido de vivas pero hasta que la garganta te deja hasta que el grupo aguante el grupo aguanta hasta viernes santo hasta mañana el momento de la recogida que es el momento nosotros tres mañana nosotros tres mañana eso sí que cualquiera que no lo haya visto sí que debe de venir en algún momento a ver en Lorca al final de la procesión de viernes santo cuando la Virgen de la Amargura va a recogerse el santo de Dios también hago una invitación a todos los ciudadanos de la región de Murcia y todos los televidentes a que vean recogerse a la Virgen de la Amargura a San Francisco así en un momento nacional y porque la verdad que es impresionante ver la pasión el cariño con que los azules en su caso o los blancos también en su caso porque yo también he asistido a la Virgen de la Amargura como estoy en medio de los dos puedo decir que se llega a los dos se puede llegar con un poquito de carrera se llega al recoger de las dos vírgenes se da primero la venta de la Virgen de la Amargura y luego la Virgen de los Dolores y después la Virgen de los Dolores estamos viendo ya la carroza del anticristo que viene justo detrás detrás han pasado los jefes de tribu que van ahí separando felifica un pasaje del Apocalipsis de San Juan el Apocalipsis de San Juan estamos ya cerrando la parte que corresponde a lo que nosotros llamamos de los grupos bíblicos dentro de la procesión del Paso Blanco y el anticristo está representando al mal por excelencia o al final triunfará después el bien en una carroza ahí de explicación normal y este manto que es el más grande en sus dimensiones en procesional el manto representa a Domiciano es curioso ahora no oye hablar a Luis de Domiciano también o sea a veces tanto Brasil como Azul sacan porque es Domiciano representa a Domiciano porque durante el reno de Domiciano a finales del siglo I cuando se piensa Domiciano en principio aunque era tolerante religioso parece ser que es con los cristianos con el judío no mucho y parece ser que en ese momento cuando se piensa que destierran a San Juan a la de la de Patmos se escribe el Apocalipsis y corregirme si me equivoco es posible que en el Megallón podamos ver la imagen de la Catedral de Burgos y también de San Pedro del Vaticano en ese medallón central del manto el medallón central tiene a un hombre con una cruz que está en llamas pero no se quema y en el fondo efectivamente vemos una imagen de lo que podría ser la ruina de la civilización de la cristiandad con San Pedro del Vaticano ardiendo es una representación es impresionante verlo en carrera con las dimensiones ya y el colorido impresionante el manto es demonio barberano volvemos otra vez al estilo que hemos dicho antes en el que en el que el estilo cambia y hoy tienen los demonios que van sacando la lengua al paso azul básicamente son sacando son sacando al paso azul es un momento de este también muy muy esperado por todos los orquinos blancos y azules blancos porque es un motivo blanco y azules porque le da muchísimo juego detrás por cierto para ser demonio también hay lista de espera para ser demonio más que lista de espera hay que tener ganas de pasárselo bien en esa carroza de nuevo tenemos una caballería que es la de la visión de San Juan y detrás la bandera del paso la visión de San Juan es también una de los mantos y estamos viendo cuatro gigantes del apocalipsis están expuestos en el museo durante todo el año son de los mantos que llaman más la atención son muy espectaculares el hambre la peste la muerte la guerra cuando esos cuatro sellos primero se abren y más saliendo ahí ven la muerte además los personajes completamente caracterizados están viendo la muerte están viendo el hambre en verde en rojo la guerra porque todo tiene su sentido en esta procesión en este desfile bíblico pasional que estamos viendo esta noche cada cosa por su lado quizás no pero en su conjunto la tiene ya hemos dicho ya hemos dicho que nada se deja hacer en la ciudad de la ciudad de la ciudad y el paso blanco menos escuchan la salva de aplausos es que levanta la bandera no lo han dudado que la bandera el paso blanco nuevamente como lo han visto en el anverso en el águile en el rosario una bandera que también indica que comienza ese cortejo religioso del paso blanco dejamos el colgorio para ponernos respetivosos serios pues ante todo lo que de un momento a otro vamos a empezar a ver desfilar por la carrera principal de este jueves santo desde Lorca eso desde casa puede parecer sencillo el voltear así la bandera ¿qué pesa esta bandera? la bandera yo no sé lo que pesa exactamente en cifras porque es difícil de calcular pero hay que tener en cuenta que el peso se multiplica porque la bandera está muy alta yo peso a unos 70 y pocos kilos levantarla puedo pero moverla no moverla no me voy detrás de la bandera o sea hay que estar muy viento la fuerza centrífuga si hay aire también hay que tenerlo en cuenta tiene su dificultad luego son 3 o 4 cárteles los que forman la bandera porque no están viendo nada más que la de la que están viendo que interiormente hay varias hay varias ahí vamos a ver la visión siempre van haciendo este tipo de movimiento en rueda bastante característica una forma también de mostrar los mantos los mantos por otra parte desde el primer momento final del siglo XIX y principios del XX esta simbiosis entre el bordado y el caballo empezó a nacer el Lorca y los mantos ya se diseñan para que se puedan lucir bien a caballo estamos viendo ya ese cortejo religioso dejamos el jorgorio nos ponemos un poquito más serios y esto es una verdadera joya del plazo blanco es uno de los bienes culturales que tenemos en la cofradía el estandarte de la oración en el huerto dirigido por el milio y felices entre 1910 y 1918 va delante de la talla de la oración en el huerto que estamos viendo que viene detrás que lleva varios varias novedades este año ahora cuando lo veamos pasar comentaré alguna de ellas porque también son de las cosas que se estrenan en este manto que lleva siempre una regla final espectacular verán es el primer trono de la semana de Santa Lorca que va iluminado con leds también unas luces de led trías abajo y cálidas para resaltar lo que es la escultura de José Hernández una escultura murciana y que se estrenó en el año 2000 este trono es un trono que yo le tengo un especial cariño y además es que me parece que por mucho que lo miras siempre encuentras algo nuevo incluso en el tronco de este olivo hay caracoles pegados sí caracoles que son por cierto del huerto de mi casa caracoles caracoles del huerto del pasazo de su casa de su madre que es bien blanca y la que cosió ahí están los caracoles y la que cosió la túnica de este cristo y de hecho que es muy posible que tengamos la oportunidad de verla pasar porque va como mayordomo este pese a comentamos también que los los tronos se adornan con flores naturales muchas veces traídas desde puntos lejanos o desde la propia lorca y el adorno floral de este trono es singular bueno en este trono se intentan meter flores que tengan que ver con las flores que están en el paño como he visto anteriormente igual que estamos viendo los nazarenos que van delante con ese rameado de flores que también lo imitan son nazarenos dirigidos por David Torre de la Caza en el año 1999-2000 y representan a cuatro de las apóstoles que estuvieron por delante en el huerto que ya nos quedan un poco lejos con una dolorosa de acción de la edición que lleva por detrás pero es una es el único bien de interés cultural que procesiona esta noche para ver los otros cinco de Paso Blanco tienen que ver mañana es que vamos a venir vamos a venir los que estamos aquí los que nos están viendo desde cualquier punto de la región de España y por internet desde cualquier punto del mundo lo mismo le ocurre al Paso Azul solo hemos sacado un bien de interés cultural esta noche que no es que queramos sacármelo es que dentro del orden de la procesión es que los otros cinco que nosotros tenemos van en el entorno de la Virgen por lo que nosotros claro corrobore suscríbete lo que ha dicho este es el estandarte del Cristo del Rescate que es uno de los protagonistas de esta noche junto con la oración en el huerto que acababa de pasar también de Muñoz Barberán con una técnica de bordado que es el bordado horizontal lo vemos ahora muy bien es espectacular como le viene la luz desde detrás el bordado horizontal para que nos entiendan cuando alguien está bordando normalmente se intenta empezar un bordado por la zona más expresiva de los ojos de la cara y luego ir extendiendo el bordado radial sin embargo este no es un bordado que se va haciendo como línea a línea es un bordado muy complejo de realizar dando la sensación que la luz le persigue le acompaña lo envuelve y lleva los 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 estandartes y los faroles también fueron un estreno del año pasado que se fueron perdiendo las tónicas con una espina el año pasado es que se cumplió el 25 aniversario del cristo del rescate yendo en anda que es el que recupera la tradición en la época actual de llevar las imágenes en anda se lo dice lo que se llevaba en anda el principio del siglo XX y luego después desapareció se llevaba en la rueda y se volvió en el 1985 cuando se trae y se cumple ese 25 aniversario este estandarte es muy bonito verlo en penumbra cuando hay poquita luz porque todavía resalta más lo que es el efecto de contraluz que tiene por ahí pues el estandarte del cristo del rescate dentro de un ratito vamos a ver ese trono el trono con el cristo del rescate muy querido entre los lorquinos sea cual sea el color que queremos y amamos y mimamos y luchamos porque sea el mejor porque durante todo el año está asomado a una ventana que hay en Santo Domingo la sede del paso blanco y los lorquinos pues al pasar por esta fachada siempre miramos hacia adentro y saludamos al cristo del rescate que va por delante de él pues va la legión los castadores de la legión antes van los nazarenos del cabildo que hemos salido viendo con el paso ahí con el escudo guardado adelante y detrás los castadores de la legión ¿por qué? pues lo vamos a explicar bueno es tradición llevar en varios cristo no solamente aquí en el norte sino en España en otros lugares el que la legión esculte al cristo en Málaga y en otros lugares también se hace el precio que viene aquí porque son legionarios de verdad son legionarios de verdad no son estos no son procesionistas dentro del paso sino que son legionarios que han venido hoy aquí a procesionar con el cristo del rescate manejando el CERME que pesa 6-7 kilos con una maestría increíble Dios mío también llevará sus horas de ensayo de práctica por lo menos hay un momento muy emotivo de este cristo del rescate cuando sale de Santo Domingo esta noche cuando ha salido el Juego de Santo los legionarios le cantan el Juego de la Muerte y es un momento muy emotivo para ella para todo el mundo que lo está viendo en Santo Domingo que va a ver esa luz la imagen que cada vez es mayor el número de gente que se acerca a ver la salida de las imágenes no solamente la protegida se ha convertido en algo más que hacer dentro de la Semana Santa Lorquina el salir las imágenes el recogerlas de hecho ensayos ensayos que se hacen previos a la Semana Santa se han convertido en encuentros como el encuentro de anoche del Paso Blanco de las tres imágenes del Paso Blanco en la Plaza de España recién remodelada en preciosa Plaza de España de Lorca como es la bajada del Cristo de la Misericordia que se realizaba también anoche desde el Monte Calvario hasta la sede del Paso Morado que preside hoy la carrera que no hemos hablado de ellos todavía pero que dentro de un ratito estaremos en pantalla y aquí hablándoles del Paso Morado y pues el encuentro del Paso Encarnado en la Plaza de la Estrella y qué decir de la serenata famosa serenata a la Virgen de los Dolores la noche de la Virgen de los Dolores de su Onomástica son otras cosas que se hacen que se viven previas a estos días y a estos dos desfiles bíblico pasionales esperados a lo largo de los 365 días del año por todos los Lorquinos y Lorquinas vemos ahora más de cerca a los costaleros aquí antes has dicho por tapasos es cierto pero aquí nos llevamos a nosotros mismos costaleros aunque no lo somos somos por tapasos banderos por el costal del Cristo del Rescate son unos 82 costaleros y el Cristo del Rescate es una obra de José Sánchez Lozano es un imaginero que aunque de los cimientos alicantinos en Murcia pasó mucho tiempo y en Murcia y en Alicante hay muchísimas esculturas de él después de la guerra civil se pierden muchas le encargan mucho de analizarlo y es el mejor imaginero del siglo XX que ha recogido la tradición barroca conocida en Murcia por Salcillo y por todos los grandes escultores que venían después un paso adelante a mí se nos gustaría destacar lo que hemos destacado antes con el paso del Cristo de la educación espina de la vacuna han visto como todo el mundo se levanta sí, sí, sí es el respeto es el momento del respeto además incluso podemos ver caras pues que que se emocionan personas que se emocionan al paso de este Cristo que como digo es muy querido por todos absolutamente todos los lorquinos el paso de las imágenes por procesión es un momento de respeto y de silencio los vivos de la gente encendidos este año además los tronos tanto este trono como San Juan y la propia virgen de la volvila llevamos una pequeña espinita clavada porque un compañero nuestro costalero falleció muy joven y además muy recientemente que de hecho falleció después de terminar un ensayo y para nosotros fue un momento muy, muy, muy emotivo cuando salió en San Juan porque era costalero de San Juan, es una persona que ha trabajado mucho, Jesús Martín, en el Paso. Iba a salir este año con el Cristo del Rescate, lo ha podido, y era costalero, compañero, costalero de la Ducha de la Madura, y es una cosita más que llevamos este año para ofrecerle a nuestra Ducha. Pues vamos a subir un poquito la música. El recuerdo a todas las personas que ya no están entre nosotros y que han vivido la Semana Santa lorquina, como esa cita que uno no se puede perder al año. Gracias. 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 Luis, por enseñarnos cosas del paso azul y por ser tan respetuoso con tu compañero blanco. Bueno, los pequeños piques son los propios de la Semana Santa de Lorca, que hay duda cada vez que si no Lorca no sería Lorca, y menos en Semana Santa. Pues muchísimas gracias Luis. Muchas gracias a vosotros por un año más contigo y gracias a Lorca por hacer esta gran maravilla que es el espectáculo del déficit videoopasional de Lorca. Pues lo dicho Luis, hasta próximos y próximos momentos, que seguro que habrá. Que pases una feliz Semana Santa y vamos a hacer que nos acompañe en esta mesa, pues quien nos va a acompañar durante la retransmisión del paso morado en el resto del país y de la región, morado en la ciudad de Lorca. Un paso morado que hoy es quien preside la carrera. ¿Por qué preside la carrera? Porque es quien abre y cierra. Saludamos a Ángel La Torre. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues nada, decir que es un placer estar aquí con vosotros, disfrutando de lo que posiblemente sea una de las mejores Semanas Santas de España. Y un día más especial para mí, especial para los morados, porque es el día que presidimos, el día morado de Lorca. Y nada, pues decir que una breve introducción, el paso morado pienso que es el paso que nivela un poco la balanza entre el espectáculo y la religión, la Semana Santa de Lorca. Y pues nada, hoy presidimos la carrera y... El paso morado es en la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. El Santísimo Cristo del Perdón es el titular de la cofradía, del paso morado, al igual que la Santísima Virgen de la Piedad. Ahí podemos ver la legión del Golgotha, cuyo nombre se refiere al Monte Calvario, conocido como Golgotha en Jerusalén. Y es una legión armada con espada y vilum. Y pues relativamente lleva poco tiempo en el paso. Hace unos 4 o 5 años que se incorporó y que acompaña a la banda romana del paso morado. Estamos hablando de que aproximadamente salen unos 116 legionarios. Y ahí es nada. Prácticamente... ¿Los chicas? Sí, están últimamente en el paso, aparte de que la presidencia es fundamental en la Semana Santa de las mujeres, sobre todo por los bordados. Pero en el paso legionario hay chicas, chicos, incluso gente muy, muy joven. Gente tan joven como quien nos acompaña. Ángel Latorre tiene muy pocos años, ¿eh? Y nos va a contar lo que no está escrito de su paso. Sí, desde pequeño llevo mamando la Semana Santa, pues por parte de mi familia, que son la mayoría morados y blancos. Y pues nada, pues... Es otra frase muy lorquina, lo ha mamado. Sí. Es que lo de la Semana Santa al neve lo ha mamado, ¿verdad? Lo ha mamado. Él, como es muy joven, yo no sé si se acuerda, de la banda morada en los años 80 y 90, que eran niños, eran pequeñitos, pero pequeñitos, pequeñitos. Un recuerdo precioso de... De 10, 11 años, y hacían unas cosas maravillosas en la carrera. Se ponían a tocar el tambor y hacían una cruz en formación. Formaba parte de esa banda, es más, era el cabo de la banda a partir del año 1999, si no me equivoco, en el que hacíamos la cruz en medio de la carrera. ¿Quieres oír los tambores? Pues mira, vamos a oírlos. Tiene que ser difícil, ¿eh, Ángel? Sí, llevan mucho tiempo de ensayo, muchas noches en el Carvario ensayando para llegar y tener el momento más esperado del año. Los 4 o 5 días de Semana Santa que tenemos para poder mostrar todo lo que hemos aprendido durante todo ese tiempo. Hay que decir que el Paso Morado es un paso muy querido en Lorca. Sí, es un paso muy querido sobre todo por los lorquinos del barrio de San José, que va también por San Francisco, Nogaste y todos los barrios cercanos al Carvario. La sede del Paso Morado está muy próxima a la sede del Paso Azul. La parroquia del Carmen es una parroquia también muy querida, muy visitada por casi todos los ciudadanos lorquinos. Y entonces, pues, en el Paso Morado hay blancos que son morados y hay azules que también se entran un trocito morado. Sí, en el fondo el Paso Morado no tiene rivalidad con ningún paso. Al igual que otros pasos de Lorca, pero es un paso más religioso, no es tan bíblico, pasional como el otro. Ahí podemos ver el estandarte de la Santa Cena, que es obra de nuestro director artístico de la Cofradía, don Joaquín Bastidagía. Y fue diseñado y creado en 2004. Un director artístico que, por cierto, ha hecho muchísimo, pero te ha asombrado. Sí. Ahí podemos ver el trono de la Santa Cena, que pertenecía antes a la Cofradía de los Morados de Murcia, que fue diseñado y creado por Nicolás Salcillo, padre del famoso ocultor Francisco Salcillo. Y cabe destacar también que el trono actual de los Morados de Murcia es obra de Francisco Salcillo. Por eso fue vendido a nuestro Paso ahora unos años. Y por delante teníamos en pantalla, y ahora nos tenemos otra vez, pues un grupo de nazarenos. Tenemos que acompañar a la Santa Cena. Una Santa Cena que, de tradición en tradición, va aportada, va conducida por mi familia, la familia de las Dorres y los amigos más allegados. En este caso, debajo de ella estarán mi padre, mi hermano y mi tío. ¿Y los alimentos qué hay? Los alimentos son alimentos naturales, son alimentos reales, que por ejemplo el pan es de las clarisas de aquí de Lurca. Que hacen unos dulces buenísimos, un bizcocho buenísimo, un pan es buenísimo. Y que cuando llueve, las novias le llevan huevos a las clarisas para que no llueva el día y en el momento de entrar a la iglesia. Preciosa imagen. Y de nuevo vemos, pues el respeto de todos los ciudadanos que están en las tribunas al Paso de la Santa Cena. Como podemos ver, todas las frutas, frutas típicas de Lurca. Alcachofas no, sino alcanciles, porque en Lurca lo que hay son alcanciles. Habas, hemos visto habas. Y es dificultad, tiene dificultad el empujar este trono, porque claro, ya estamos como acostumbrados a llevar a hombros los tronos y cuando vemos esto creemos que no tiene dificultad, pero la tiene. Pues de nuevo ahora mismo habrá unas 7 o 8 personas empujando. Son tronos relativamente antiguos que van portados por ruedas. Antes eran todos así, ¿verdad? Eran todos así. Detrás de este recioso trono podemos ya casi contemplar una joya del Paso Morado como es el estandarte del Santísimo Cristo del Perdón. Sí, es el estandarte del titular del Paso, el Santísimo Cristo del Perdón, y pues es una de las joyas de la cofradía. Fue una obra realizada en seda y oro sobre Terciopero Malgo y fue creado por don Emiliano Rojo en 1945. Es de mencionar que fue premiado en una exposición de bordado en Barcelona en 1958 y es el estandarte que acompaña a la cofradía en todos los actos a los que agudimos. Pues dentro de un ratito vamos a ver ese estandarte que es otra de las joyas, que el Paso Morado en este caso incorpora a la riqueza de la Semana Santa Lorquina. ¡Vamos! Ahí podemos ver como desde pequeños ya van... Pues yo lo estaba mirando también, de chiquitines, ¿eh? Desde pequeños mayordomos ya del Paso. La verdad que es un orgullo ver a la gente, a los Lorquinos, volcándose con la Semana Santa, que es una de nuestras fiestas más espectaculares. Y Ángel, para llevar, por ejemplo, el estandarte del Santísimo Cristo del Perdón, que es una de vuestras señales de paso, de procesión, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pertenecer a alguna familia? Hay que ponerse en una lista de espera, como hablábamos con el Paso Azul y el Paso Blanco. Ahí vemos como... Sobre todo se lleva por tradición, por morados que han ido inculcándole a hijos, amigos, familiares. Ese sentimiento morado y, pues en este caso podemos ver que es uno de los portadores del estandarte, es bastante joven, es un muy amigo mío, que tan solo tiene 25 años. Y el estandarte pesa, que lo he intentado coger yo y... Como decíamos antes, con las banderas, los estandartes también pesan y además se muestran, se enseñan para que tanto a un lado como a otro de la carrera, quienes están disfrutando de esta procesión puedan verlo de más cerca. Y es que es una verdadera joya. Es increíble. Estamos hablando de un Cristo del perdón, el perdón envuelve, por decirlo, lo que es vuestro paso y vuestra cofradía. Es precioso. Ahora sí que lo podemos ver. Es uno de los estandartes más bonitos que he visto en bastante tiempo. Y ahí encontramos el trono del Santísimo Cristo del perdón, que en esta noche procesiona. Vamos a ver si podemos ver las flores, porque son importantísimas, ¿verdad Ángel? Sí, las flores, todo el tema floral lleva muchísimo trabajo detrás. Y sobre todo porque un trono sin flores sería un trono desvestido. ¿Los flores son irios? Sí. ¿Verdad que sí? El Santísimo Cristo del perdón fue tallado por Roque López en 1787. Fue discípulo del famoso culto Francisco Salcillo. Y en 1947, como ahora se puede ver, bueno, aquí podemos observar que la peluca es de pelo 100% natural, que le da un poco más de realismo a lo que viene siendo la imagen. Y el trono es de madera tallada, de estilo barroco, y fue tallado por el maestro retablista catalán, Alfredo Lerga Vittori. Y podemos observar lo precioso que es el cristo. La cara preciosa, sí, se le dice. Detrás están viendo ustedes los penitentes. Decíamos que este es un paso del perdón, de la penitencia. Penitentes anónimos, siempre. Sí, son penitentes. Y algunos incluso veremos descalzos, ¿verdad? Sí, son sobre todo gente que ha hecho sus promesas y sube, acompaña al cristo, al calvario, rezando los pasos. Por cierto, mañana por la mañana viene el santo, a las diez y media, se acompaña desde San Francisco a la Virgen de los Dolores, al cristo, a la Virgen de los Dolores, a San Juan. Y a Cristo del Socorro se acompaña hasta el calvario, rezando esas 14 estaciones, esos 1.321 pasos, que mucha gente vive con bastante dedicación. Digo mucha feo. Digo mucha feo. Y oímos de fondo la saeta de Serrat. En sus pantallas vemos a... El filipo de la misericordia. Que en profesión bajaba desde el monte Calvario en la noche de ayer y a su llegada al templo de la iglesia del Carmen, pues era recogido, recibido, perdón, por otro montón de lorquinos que esperan año tras año ese momento. Sí, está acompañado por 33 costaleros que lo bajan la madrugada del miércoles santo al jueves santo del monte Calvario, como ya has dicho. Es decir, pues que lo llevan en cruz, no lo llevan en trono. Un paso más respuoso, como no podía ser de otra forma. La imagen del cristo es de Isabel Vizcarret, una escultora valenciana, que fue creada en 1944. Una escultora. Aparece en la figura de la mujer también. Es un cristo que yace en la capilla mayor del Calvario y que va aportado con mucha dedicación por los 33 costaleros, como ya he dicho. Tallado en el año 45, pero restaurado también por Jorgin Bastidangil en el año 1998. ¡Gracias! 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 Procesionando majestuosamente, como estamos viendo, llevado a hombros, el cristo de la misericordia. Y vamos a ver ahora uno de los movimientos que se realizan, ¿verdad Ángel? Ahí está. ¡Gracias! 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 Como podemos ver, hemos pasado de ese espectáculo que caracteriza a la Semana Santa de Lorca a una protección un tanto más religiosa. Podemos decir que no sería posible sin los lorquinos en los pacos. En estos momentos el color es lo de menos, sino pues la fe y el respeto hacia esta imagen. Y volvemos a comprobar de nuevo que la música es importantísima en la Semana Santa Lorquina, en sus destines bíblicos, son quienes también marcan, de algún modo, el ritmo de lo que está procesionando. Veamos cómo se levantan los ciudadanos al paso majestuoso del cristo de la misericordia. Podemos ver también la bandera de gala, la bandera oficial del paso morado, realizada sobre un raso malva y bordada aquí en Lorca con ese oro particular, bordada a mano. Podemos ver también la parte anterior, un medallo bordado en seda, que representa la segunda caída de Jesús. Y se estrenó en 1998, dirigida por don Pedro Matzón Navarro, muy amigo de mi familia y en paz descanso, que seguro que nos acompaña este jueves santo a todos nosotros. Y tras esta bandera de protocolo nos encontramos con otra joya del paso morado, es el estandarte de la Santa Faz. Y este estandarte también fue diseñado por otro amigo, nombre de Menzo, que merece ser mencionado, don Paco Coronel, en paz descanse, que fue el encargado de realizar la seda, y por don Pedro Minga en Navarro, encargado de realizar el oro. En el centro podemos ver que el bordado de seda corre a cargo de la gran bordadora doña Polonia Rosa, una bordadora Lorquín. Y ahí como podemos ver, podemos ver el trono del Carvario, ese trono en el que podemos encontrar las imágenes de María Magdalena, María Magdalena y del Cristo de la Misericordia. También podemos ver a San Juan. Es obra del ciezano Carrillo y es de 1954. Estamos viendo uno de los pasajes bíblicos más emocionantes. También con Manto Azul apreciamos a la Virgen de los Dolores, obra de Marcos Labuerda, y es de 1800. Estamos a punto de superar el ecuador de las once de la noche. Seguimos retransmitiendo en directo desde Lorca, su Jueves Santo, el Jueves Santo según Lorca, para todos los hogares de la región de Murcia. Siete regiones de Murcia siempre llevándoles esos detalles que tanto gustan de la tradición de nuestra tierra. Y la Semana Santa, sin lugar a dudas, es una de las grandes fiestas de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 Un besito y si Dios quiere tendremos una nueva cita el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!